Oh, el salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Oh, el salvador. Good morning, people. Reír, comer, bailar, nos da felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber, oh, tu valor, te lleva a explorar todo tu potencial. Tu valor, el salvador. Martecito 14 de septiembre, bienvenidos a Oh, el salvador. Gracias por iniciar este día con nosotros. Gracias por estar en nuestra sintonía. Qué rico iniciar así, ¿verdad? Este es un merengue. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Señores, miren, mala noticia. Sí, mala noticia porque Dani no nos va a poder acompañar este día. Pero estamos nosotras para alegrarle esta mañana. Vamos a llevar temas interesantes. Recuerde, los martes son de Asesoría Legal, Justa Carlos Antiga. Y hoy vamos a estar tocando este tema, abordando el tema de... Ay, hombre, mi mejor amigo me está diciendo, o quizás probablemente mi hermano, o qué sé yo, alguien súper conocido que no quiero perder esa mentad, que quiere que le sirva deseador o codeudor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si sirvo deseador y codeudor? Bueno, cualquier duda que tenga de eso, consulta, háganosla a través de nuestro WhatsApp 72753512. Por favor, a través de ahí póngase serio con esas consultas porque vamos a tener más adelante al experto, ¿verdad? Que nos va a estar acompañando y que nos va a ayudar a desarrollar el tema y, por supuesto, a contestar todas sus consultas. También tenemos economía creativa, hombre. No se lo puede perder. Recuerde que es martes también. Martes son de nuestras mascotas, de nuestros hijos, de nuestros bebesitos, pechochos. El mío se levantó y dijo, mami, no quiero ir a trabajar. No te quiero acompañar. Mentira, se moría por venir, pero no lo traje. Porque este día, señores, es largo, como no se imagina. O sea, empieza desde, uff, y termina desde, uff, así que no, hoy no traje a mi hijo y la Pamela tampoco no trajo a su hijo, no viene mi sobrino. Pero sí vamos a tener temas relacionados a las mascotas. Siempre es importante tocar esos temas, estar atentos y alertas porque es cierto, si usted tiene una mascota, realmente tiene que invertir en ellos, tiene que amarlos, darles ese cariño, esa atención, ese cuidado. Siempre se lo hemos dicho, siempre, 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 y creo que siempre se lo vamos a decir. Así que, bueno, estamos listas junto con Pamela. Buenos días, qué linda te ves ahora. Cántala, ¿qué estabas cantando, Pamela? ¿Cuál venía cantando? Ya no me acuerdo. A Chayanne. Ah, Chayanne, venía oyendo a Chayanne, niña. Ey, buenos días a todos, qué rico amanecer junto a todos. Miren, hoy sí, ya estamos listísimas junto a Nayancey para pasarla súper bien en esta mañana de martes, como si nada, ya mañana es a suerte nacional para muchos de ustedes. Traemos programas súper chivos que yo sé que a ustedes les va a encantar y les va a hacer de mucho provecho también. Así que, dele con todo. Ya mañana va a tener su día de descanso. Mañana tal vez se pueda levantar un poquito más tarde. Ahorita no diga que no, ahorita no tiene permiso de decir no aguanto, no puedo, no quiero, no me alcanza. No, mire, es que esas palabras negativas nos afectan. Siempre hay que decir todo positivo. Si voy a poder, ahorita voy, claro que lo voy a lograr. Sí, 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 sí. Y ya va a ver que así va a ir siendo. Definitivamente así. Le doy fe que las cosas se cumplen. Cuando usted dice que va a ser así, así va a ser, porque uno tiene que tener mente positiva para traer todo lo positivo a su día. Así que les damos una buenísima mañana, unos hermosos buenos días a todos los que ya disfrutan de la programación de Canal 12 y que se quedan con nosotros acá en Hola El Salvador. Mire, el congestionamiento, digamos que está regular por acá, por la carretera Panamericana, para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Está como suele estar todos los días, que va así los carros fluido, fluido, ya a la altura, podemos decir, de la ceiba. ¡Oh, my God! ¡Qué producción! Miren, yo no me lo imaginé, en realidad lo dije porque no había tráfico ahora. Pero tal cual así, o sea, no se van a tardar mucho en enviar porque pasa rapidito. Esto es sobre la carretera Panamericana. Justo acá, quiero ver, amigo, porque no veo. Acá justo para cruzar a... cuando vas a... cuando venís de... en la carretera Panamericana para cruzar a Santa Elena, ¿verdad? Así, de camino hacia Santa Tecla, cuando cruzas a Santa Elena, justo es lo que nosotros estamos viendo en pantalla y es lo que les estaba mencionando, por la ceiba de Guadalupe, ya es donde se encuentra todavía un poquito más congestionado, pero los carros van en movimiento, va fluido, pues, así que tómenlo en cuenta si ustedes le han agarrado la tarde, ¿verdad? De eso se trata también, hola El Salvador, de poderles dar un poquito ese tip, de poderles ayudar un poco también y que a ustedes les sirva para poder salir. Si se queda en casa, si desayuna con nosotros, mándenos fotografías, póngalas ya al WhatsApp, pónganos los buenos días, 72, 75, 35, 12, queremos saber cómo amaneció, cómo está, cómo me lo ha tratado la vida, qué está desayunando también, hoy yo sí lo logré, un desayuno típico, me moría de ganar por un desayuno, y creo que ya se me está volviendo adicción ese desayuno típico, no puedo decir de dónde, porque no se puede, ¿verdad? Pero, pero saben que sí, a veces es un poco difícil por cómo uno sale a la carrera, si se come saludable, se come frutas, se come proteínas, se comen vitaminas y todo, pero el desayuno típico no es de todos los días, ¿verdad? Por esos plátanos fritos, esos frijolitos, entonces hoy sí lo logré, así que estoy muy contenta, si usted me ve la sonrisa más grande de lo normal, es por eso, porque mi desayuno favorito siempre va a ser el típico y los pancakes, y cuando lo logro, mi vida es más contenta, mi día continúa con más alegría, así que empezamos junto a todos ustedes, ya Nayancey les mencionó todo lo que vamos a tener en esta mañana, muy buena información, quédense con nosotros, porque los emprendedores también tienen espacio en Ola El Salvador, con Economía Creativa, vamos a conocer uno, y además de eso, pues traemos nuestra sección junto a Carlos Artiga, que de igual forma ustedes ahí pueden opinar, ¿verdad? A través de nuestro WhatsApp, ya va a ser la hora del cafecito también, acompáñenos, yo me voy con la Ana, porque pues sí, y le vamos a mandar saludos a la Dani también, porque la Dani está un poquito mal de salud, pero ya se va a reincorporar con nosotros, y sabemos de qué está viendo también el programa, así que un abacho para la Dani, y nos hace falta algo. Abacho, abachito, ¿al qué? No sé cómo se pide esto, porque en realidad es el que pone la música, entonces yo pidiera el Happy Birthday, pero se lo va a poner solito, ¿o cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? Al Cheyo, que no está cumpliendo años, el Cheyo, vea que sí. ¡Cheyo! Póngase el Happy Birthday, gordito. ¡Ahí sí lo pone rápido, vea cómo es para él! Y yo exijo que creamos una coreografía, Pamela. Para él. Happy Birthday. ¡Feliz cumpleaños al gordito! No me puedo el nombre del gordito, pero el gordito le dicen Cheyo y el gordito. ¿Se llama? Rafa. Rafael. 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 Conocido como Cheyo. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Que la pasen súper lindo este día. ¡Feliz cumpleaños! El gordito es el que nos pone el audio, oiga. Cuando sea el cumpleaños también y pedimos el cumpleaños, él lo pone, ¿verdad? Pero como hoy era para él, lo puso así, ¿ves? Sabías que soy yo la que canta esa canción. ¿De verdad? Sí. No, vos sos la que canta. De estro. De estro. La taza. Es bien balada, la verdad. Es terrible esta mujer, es terrible. Pero bueno, así arrancamos y iniciamos con el Salvador. En este día, martes 14 de septiembre. Bienvenidos. ¡Feliz cumpleaños! Cuando estoy contigo, me entra un calambre, me pongo nervioso y hasta me da hambre. No sé qué poder tienes tú conmigo, que cuando te veo, siento escalofrío y... Siento calentico, siento calentico, siento calentico que me tiene loquito. Loco. Siento calentico, siento calentico, siento calentico que me tiene loquito. Loco. ¡Ole, El Salvador! Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. ¡Ole, El Salvador! ¡Ole, El Salvador! ¡Buenos días, gente! 8 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más de Ole, El Salvador. Se ha llegado el momento de hablar acerca de asesoría legal y para eso usted ya sabe quién nos acompaña todos los martes. Carlos Artiga con nosotros. ¿Qué tal, Ana Yancey? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Pam? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlitos. Y mire, Pame, mire, Carlos, ahorita ando cruzada, pregúntele a la Pame, ando bien cruzada, pero bueno, no es justo que la Pame ya se esté tomando el café. Pame, ¿por qué ya se tiene café y nosotros no? Y que nosotros todavía no. Mira, se han reído adentro cuando Pame dijo lo de Cheyo, increíble. Dijo que cuando Cheyo es para él, la canción la pone rápido. Rapidito, sin comentario. Ni habíamos terminado la frase y ya él sabía que tenía que ponerla. ¿Has tenido algún problema, Pame, cuando quieres que te ponga una canción Cheyo o algo? No, yo no. No, nunca. ¿Suele atrasarse? Es malo, Carlitos. Mira a Cheyo. Mejor vamos por ese cafecito, ¿le parece? Hay un capuchino aquí delicioso. Mira, aquí rápido. Entendí que teníamos una nota, ¿no? No, todavía no. Ah, ok, no. Primero vamos por el cafecito. Bueno, se le antoja un cafecito que después, 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 después. Le pido una disculpa, yo me lo serví, mire qué delicia mi cafecito rico. Sabroso. Pero porque no aguantaba, yo estaba compartiéndole a la gente que hoy desayuné un desayuno típico. ¿De veras? Y para mí no es común eso todos los días. Yo alcancé a ver los platanitos. Se me olvida, se me olvida la cuchara. Entonces lo quise acompañar rapidito con mi café rico. Muy bien, no hay mejor elección. Definitivamente, se lo voy a hacer. Yo estoy tomando el clásico. Yo sí lo iba a hacer. Ah, no, tú. ¿Quién sea? Tú, 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 tú. ¿Cuál va a elegir, Carlitos? Hoy es día de mucha fortuna, de muchas cosas buenas. Ajá, ¿eso significa qué? Y eso quiere decir que vamos a ir con un mocachino. Un mocachino. Un mocachino. Claro, un poquito de chocolate, miren. El cacao fue la primera moneda. Aquí está el mocachino, es el moradito. También en circula. Pero también usted puede escoger, mire, si es amante de la vainilla, acá hay de vainilla. Y también está el clásico, por si a usted se le antoja, ¿verdad? Un cappuccino clásico. Se lo vamos a servir a Carlos Artiga para que vean que nosotros somos súper, súper, súper aquí, ¿verdad? Demasiado buenas anfitrionas y así se va a volver usted muy buen anfitrión. Sí, también tiene café rico en su casa. Ahí está, mira. Delicioso. Cocoa. Qué amable. A nosotros nos encanta mucho el de cocoa, fíjese, Carlos. Yo soy más amante del clásico, soy bien clásica, igual que Pamela, y de vainilla. O sea, cualquiera de los dos me fascina. El mocachino me lo tomo cuando hace un gran frío. Así que la semana pasada. Tengo que andar como de ánimos para tomarlo, pero de ahí, de lo contrario, siempre es vainilla o clásico. Qué bien. A mí me gusta mucho este que está haciendo Pamela. Me encanta, creo que es mi favorito. Bueno, sí. La verdad es que yo cambio de parecer siempre, porque pruebo uno y digo, oye, este es mi favorito, porque todos son ricos. ¿Y a usted le gusta justo, le gusta un poquito fuerte o le gusta... Justo, así como lo ha dejado. Así lo ha dejado, perfecto. Porque si usted puede escoger, sabe, me encanta. Así la gente puede decir, si usted lo quiere un poquito más suave. Con permiso. Adelante. Yo lo tomo. Y que la gente lo vea. Mírenle esa espumita deliciosa al bocachillo de café rico. Mire, por favor. Si usted le quiere agregar un poquito más de agua, pues también lo puede hacer. Es al gusto, en realidad. Lo que tenemos pendiente, Carlos, acá es, y ya le dijimos al chef Carlos Roque, hacer una bebida helada con cappuccino rico. Es cierto. Sí, la tenemos también en la licuadora, sí. Yo estoy segura que sí se puede. Hasta un toquecito de algo le podemos poner como de menta, se me ocurre a mí, vea, tampoco. Canela. Está muy temprano, hombre. Canelita. Uy, chica. ¿Un toque de qué le dijeron? De menta, dije yo. Ah, de menta está bien. Ah, no, lo demás me lo inventé. No, tranquilo. Lo otro no. Yo ya le dije que ahora ando cruzada. Pero no, pero ese toque, mire, en algún lugar del mundo son las 5 de la tarde, no se preocupe. Es el cansancio. ¿Cómo se llaman, Carlos? Bueno, también se lo puede hacer un carajillo. También. También, si se lo quiere hacer. ¿Qué es un carajillo? Yo creo que lleva, yo no soy amante de eso, pero una vez probé. Espérate. Es con tequila, creo que se hace en México. Bueno, hay un irlandés también, ¿verdad? El carajillo. El famoso escocés también. Vaya, con el cappuccino de café rico. Y usted le agrega los demás ingredientes. Ya eso para entradita a la noche, ¿verdad? O algo. Es el gusto del cliente. La cosa es hacerlo responsablemente. Ah, vaya, mira, el carajillo supuestamente se hace que es un shot de café espresso con un caballito de licor 43, dice. Entonces, hay que mezclar el licor y el espresso en un vaso bajo con hielo. Luego ya hay que llevarlo al momento. En el momento se lleva a la mesa. O sea, que el carajillo es helado. No sabía, sí, sí, es helado. Es diferente al café irlandés, ¿verdad? Sí, es helado, guajado. Sí, es helado. Bueno, o sea, sí. Esa bebida no me la podía. Puede haber un tipo, una bebida similar, pero con café rico. Seguramente, se presta para eso bastante y además es súper delicioso. Sí, es delicioso. Me van a permitir, me van a disculpar. Es lo que dejamos que Carlos Artiga disfruta de café rico y nosotros también acá, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, hoy vamos a hablar qué pasa si soy fiador o codeudor y mi amigo no paga. Híjole. Creo que eso es algo que no nos gustaría que a nadie nos pasara, ¿verdad? Sí. Porque creemos en la voluntad, ¿verdad? De la persona, de nuestro amigo, de nuestro familiar. No estoy segura si un familiar me puede pedir como fiador también. Yo creo que sí se puede, ¿verdad? Entonces, creemos como en la buena voluntad, en la buena fe y esperamos que pague, pues, para no vernos involucrados porque así se rompen amistades y se rompen esos vínculos familiares. Hasta relaciones, porque usualmente solemos ver que son los, muchas veces son los esposos mismos los que se sirven de codeudor o fiador. Y los matrimonios sabemos que tienen fecha de inicio, ¿verdad? Que es lo que está en el acta de matrimonio, pero no tienen fecha de finalización. Eso uno nunca sabe si va a terminar con la muerte, como se suele decir, cuando Dios los separe, o la muerte los separe, o de una manera anticipada a través de una sentencia de divorcio. Entonces, cuando llegan estas situaciones, que son una finalización anticipada de matrimonio por una sentencia de divorcio, los esposos que son codeudores deben y están obligados a seguir manteniendo una relación en cuanto a... Bueno, vamos a ponerle ahí punto, una pausa, un paréntesis al tema de los esposos que son los que suelen involucrarse en ese tema mucho, los hermanos, los familiares, los amigos, compañeros de oficina, con lo siguiente. ¿Qué es importante? Primero definir cuál es la diferencia entre codeudor y fiador, porque son dos cosas diferentes. Puede ser solo codeudor o puede ser solo fiador. Y en algunos casos, cuando te quieren amarrar de todos lados, te hacen codeudor y fiador. Y si te quieren amarrar aún más, te van a hacer codeudor y fiador solidario todavía, que la solidaridad ya es otra figura que vamos a entrar a platicar después. Pero vamos a lo siguiente. Primero, el codeudor es una persona que se obliga como el deudor principal en la misma medida. Es decir, la deuda es de los dos, aunque el dinero solo haya ido para el deudor. El otro se obliga como codeudor. Puede ser también una persona que junto a otra adquieran una deuda de manera conjunta y los dos son entonces deudores principales. El tema del codeudor y el fiador es alguien que entra a responder cuando el deudor principal no paga. ¿Verdad? Está en la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? De que se constituye alguien codeudor cuando la persona que adquirió el préstamo, estamos hablando de un contrato de préstamo, por ejemplo, no paga o incurre en mora, el acreedor, que es, digamos, el banco, puede ir directamente a cobrarle al codeudor sin esperar si el otro le va a pagar o no. ¿Por qué? Porque se ha obligado en la misma proporción. La diferencia con el fiador es que el fiador puede decirle, en el mismo ejemplo que el deudor principal dejó de pagar, mire, vaya a cobrarle al primero y agote todas las instancias con él. Cuando él ya no le pueda responder a usted o si ya le pagó y no cubre la deuda, entonces me va a cubrir a mí. Y esa es la figura del fiador. El fiador es alguien que va a responder, pero puede exigir que se le haya cobrado antes al deudor principal. No sé si me logro explicar o queda bien la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál es el...? Más o menos, más o menos. Yo todavía tengo ahí mi duda. ¿Cuál sería la duda? Solo para ver si entendí. El codeudor agarra la misma deuda que el deudor principal. Responde de la misma manera. De la misma manera. El fiador tiene como su derecho a decir, agote primero todos sus recursos con él y después viene. Pero el codeudor no tiene nada a cambio. Solamente es igual que el fiador que está nada más como segunda opción. Perfecta pregunta. Puede ser así o puede ser que no. Puede ser que sean dos personas que adquieren un crédito para una... Imagínate, son socios y quieren poner una empresa, un emprendimiento y el crédito va a salir a nombre de los dos. Y el dinero lo van a ocupar para un proyecto que tienen en común. En este caso, lo más normal es que se constituyan como codeudores. Pero puede ser el caso también que solo sea una persona la que necesite el dinero porque quiera adquirir un vehículo. ¿Y yo le sirvo a él como... De codeudor. Le puede servir de codeudor, aunque el dinero hace para que él se compre su vehículo. ¿Pero él puede decir que quiere ser fiadora? ¿O no? Puede. Puede decir. Usualmente la garantía más fuerte es la del codeudor porque para ser al acreedor le conviene más que tú seas codeudora que seas fiadora. Porque cuando sos codeudora se va contigo de un solo, sin ningún problema. En cambio, si sos fiadora, tiene que esperar a que el deudor principal no pague, no haya pagado, va a agotar todas las instancias para poder ir con el fiador. ¿Y dentro del contrato no puede haber una cláusula que diga por X motivo, o sea, si no tiene trabajo, por ejemplo, el que agarró el deudor principal, si no tiene trabajo, dar como un periodo de gracia, por ejemplo, o que si la cuota sea la mitad, o que pase en caso de muerte también, de uno de los deudores? O sea, ¿no va dentro del contrato esa cláusula? Seguramente sí, y eso nos lleva a un tema, Nayancey, que viene casi casi que al final como conclusión de lo que vamos a hablar, pero qué bueno que tú lo preguntaste ya. Y es que partamos de algo, que el codeudor y la fianza, que es el contrato de fianza, el que da origen a que alguien sea fiador, y la figura del codeudor son garantías que tiene quien está prestando el dinero, en este caso un banco, una institución financiera. Y últimamente, últimamente, se acostumbra un poco más, y eso es muy bueno también, a ir prescindiendo de la figura del codeudor y del fiador, porque cada vez es más difícil encontrar a alguien que te diga, voy a ser su codeudor y voy a ser su fiador. No es tan común como antes, que antes se daba mucho más. Sin embargo, se siguen dando y siguen siendo garantías que son válidas y que algún sector de la banca sigue exigiendo, ¿verdad? El tema es aquí que cuando el banco te exige, mire, le voy a otorgar el crédito, pero me tiene que traer un fiador, ahí afrunza el seño, ¿verdad? Porque dice, ¿y a quién le voy a decir? ¿Por qué decir incomodar a alguien y demás? Y ahí llega entonces el momento en el que te toca oír hablar con tu esposo, con tu esposo, con tu hermano, con tu papá o con tu mamá. Y bueno, y sabemos que los papás, ¿qué no hacen, verdad? Por los hijos, hay veces que incluso se constituyen también en codeudores o fiadores de las obligaciones de sus hijos y terminan accediendo. Y eso es perfectamente válido, no hay ninguna limitante a que alguien por un vínculo de parentesco esté eximido de ser un garante, ¿verdad? Entonces, estas son garantías y en ese universo de las garantías que existen o seguridades, como se les conoce también, está el contrato de seguro. Que creo que es un tema que dejamos a medias un día porque solo hablamos de un tipo de seguro, ¿verdad? No incide la naturaleza del seguro. Y en este caso hay seguros de deuda también. Y hay pólizas también que garantizan, bueno, seguros contra desempleo también. Hay seguros que garantizan el pago de una deuda también si tú llegas a fallecer. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente se traslada eso al deudor y le dice, vaya, no me va a traer fiador, está bien. Pero en la cuota que usted va a pagar mensualmente, aparte, me va a estar pagando esto de seguro. Te obligan a contratar el seguro, si querés, ¿verdad? Si no, no agarras el crédito. O te lo incluyen dentro de la cuota también. Exactamente. En la cuota va incluido capital, intereses, comisiones, etcétera, y el pago del contrato de seguro. Que es algo sin lo cual, pues no te van a otorgar el crédito. Y uno, ¿qué es lo que hace entonces esta persona cuando se ve en la necesidad y entre decir, le voy a ir a decir a alguien que me sirva de fiador o pago una cuota un poquito más alta, pero estoy asegurando la deuda? Si me pasa algo a mí o si me llego a quedar sin empleo. Entonces la persona va a acceder. El boom de los seguros de desempleo y el boom, este resurgir tremendo de los seguros de desempleo y seguros de deuda, es masivo en los últimos años en la Banca Nacional debido justo a esto. Primero, a la imposibilidad y al riesgo de que alguien más responda por ti. Y segundo, porque al final de cuentas es algo positivo para el mercado de seguros también, ¿verdad? Porque lo está activando, porque uno presupone siempre que la persona va a pagar, uno siempre quiere pagar y en este caso, si acaso llega a suceder algo, está el seguro que responde. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Nayance, es sí, se puede incluir esa cláusula. Ahora, como te digo, siempre dependerá de la institución, porque puede ser que te pida, aparte del seguro, también un fiador y un codeudor. Entonces se van a asegurar de la manera que más pueda para recibir de regreso lo que te han otorgado. Carlos, para ir comprendiendo todavía mejor el tema, ¿quiénes son los que aplican para fiador y en qué es lo que aplica también para necesitar de un fiador? Pame, es una excelente pregunta esa, ¿sabes por qué? Porque usualmente los requisitos para ser fiador o codeudor son los mismos que le van a exigir al deudor. Usualmente te exigen un término que se llama estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral se suele probar con una constancia en la que se demuestra que tal vez depende. En algunos lugares te exigen al menos seis meses en un empleo, en otros un año, dependerá de quién está otorgándote el crédito. Pero media vez se establece que tú ya tienes, que no sos alguien que está un mes en un empleo, otro mes en otro, una semana en otro trabajo y después dos semanas en otro. Pero si ya ven que tienes seis meses, un año en un empleo, entonces el que te va a otorgar el crédito dice, bueno, aquí hay una estabilidad laboral, podemos. Segundo, aparte de eso, el nivel de ingreso económico, ¿verdad? Tercero, la carga de deuda que tengas también ya, ¿verdad? Estos son los tres principales criterios usualmente. El tema de la estabilidad laboral, el tema de tu nivel de ingreso contra el nivel de deuda. Cuando esto está plenamente establecido y es favorable para el acreedor, esto mismo es lo que le van a exigir a tu fiador. Es decir, difícilmente va a poder ser fiador tuyo o lo va a aceptar el banco alguien que no tiene trabajo o que nunca ha estado empleado. ¿Tienes menos que el deudor? Muy probablemente no te lo den, va a exigir lo mismo. Acordate que el monto de los créditos va determinado casi siempre de manera directa a lo que tú ganas y a tu ingreso mensual. Y te dicen, le podemos otorgar en crédito hasta seis veces lo que usted gana, dependerá, o hasta ocho veces o hasta veinte veces, depende. ¿Y eso por qué? Porque eso sirve para luego en caso de que haya una mora y posteriormente un embargo, el porcentaje que te pueden embargar va a ir con relación a lo que tú ganas. ¿Verdad? Así que casi siempre van a exigir que el fiador tenga menos, tu mismo nivel o en el mejor de los casos, más. ¿Y qué es lo que exige un fiador? ¿Qué tipo de, cómo le podemos decir, como créditos u objetos también que necesiten de poder tener un fiador? Pues un fiador usualmente lo que necesita es la misma estabilidad laboral, la misma capacidad económica de ingreso, el ingreso económico y un saludable, llamémosle, nivel de endeudamiento. No, me refiero a, por ejemplo, yo voy a sacar un crédito al banco, este me va a exigir un fiador o de repente voy a uno de estos almacenes y quiero un juego de sala, también me va a exigir un fiador u otras cosas. Depende, yo creo que la pregunta de cómo me va enfocada, depende del tipo de deuda, por ejemplo, si yo quiero endeudarme con una casa o me quiero endeudar con un carro, un vehículo o un negocio. Cualquier deuda aplica para un fiador. Es correcto, en cualquier deuda. La fianza es una garantía que puede ir implícita en cualquier deuda, en una deuda hipotecaria, en una deuda personal, en una deuda de cualquier tipo, en crédito para compra de vehículo y demás. Pero lo que dice Nayance también es bien importante porque depende de lo que tú estés adquiriendo. Si lo que has adquirido es un producto de crédito para compra de vivienda, lo más seguro es que la única garantía que vas a tener ahí, aparte de las órdenes de descuento irrevocable, que es otro tipo de garantía, la orden de descuento es lo que le pagan a su pagador, lo que le pasan a su pagador, a pagador, para que él descuente de su salario la cuota y la cuota vaya directamente al banco. Esa es una de las principales garantías. Eso le quería consultar porque, dame Carlos, un ejemplo, yo soy teadora o codeudora, hace 10 años y hace un año la persona ya no pudo pagar. Entonces, ¿la institución tiene derecho a ponerme en mí una orden irrevocable? O sea, ¿como para asegurarse que yo le voy a pagar o de qué manera me puede presionar a mí? Porque si ya vio que el deudor principal ya no le respondió, es más, se fue del país o algo así, un ejemplo, y el único que quedó aquí de codeudor y fiador fui yo. Si no has firmado orden irrevocable de descuento, no podrá hacer eso. Seguramente lo que va a hacer es ir sobre... Pero me va a exigir que le pague. Pero sí, y con todo el derecho, porque tú accediste a eso. Y lo más seguro que va a hacer en ese caso es, va a procurar fijar o establecer un embargo sobre tu salario, que es lo principal que se busca. Hemos hablado aquí del embargo en otras ocasiones en la DC Música y hemos dicho que ahora, muy raras veces, se miran ya los embargos que llegan a tu casa y te quiten el televisor, te quiten los muebles. En primer lugar, porque muchas de esas cosas son inembargables ya, no te las pueden quitar porque son necesarias para que tú tengas una digna sobrevivencia, tu cocina, tu refri y demás. Entonces lo que se vuelve más factible embargar a los ejecutores son los salarios y ese nivel de ingresos. Y si no tienes salario, te esperan. Pero si yo no quiero que me pongan una orden, ¿de qué manera se puede negociar? Porque el punto es pagar. El embargo del salario puede proceder aunque no hayas firmado una orden de descuento. Porque en este caso, lo que va a tener que existir es un cobro judicial. Y en el cobro judicial se va a establecer que primero tú estás obligada a pagar porque te estableciste como codeudora. O fiadora en su caso, y el deudor ya no pudo pagar. En segundo lugar, al establecerse que tú estás obligada y al establecerse la mora, entonces se va a proceder a trabar embargos sobre los bienes del codeudor o del fiador. Y el juez ejecutor o el ejecutor de embargos lo que va a hacer es ir a buscar directamente a donde tú trabajas con el orden de embargo, se lo da al pagador y el pagador en la proporción legal va a retener ese dinero. También podría ir sobre tu vehículo. Irá sobre los bienes del fiador o del codeudor. Creo que hay que establecer aquí rápidamente la diferencia también y agregar un nuevo término que es la solidaridad. Y en este caso hablamos del fiador solidario, que es algo que ustedes ya han escuchado. Vimos que el primer tipo de fiador es el que va a responder cuando se ha agotado la instancia y has agotado la vida de cobro con el deudor principal. Pero si sos fiador y te dicen que sos además fiador solidario, entonces, nuestro profesor solía decirnos, un fiador solidario es un codeudor. Es prácticamente lo mismo que un codeudor, porque es alguien que respalda la deuda y la solidaridad quiere decir que el acreedor puede escoger libremente a quien irle a cobrar. Sin haber siquiera ido a intentar a cobrarle al principal, pero el fiador solidario, mira, tiene esta casa, tiene este vehículo. Por ejemplo, vámonos donde él está más chiche cobrar acá y le caemos al carro, le caemos a la casa. Y ahí entonces entra el tema de que muchas personas a veces desconocen eso y piensan que es lo mismo ser fiador que fiador solidario. Hay una enorme diferencia, ¿no? ¿Sos fiador? Sí, vas a responder, pero cuando el deudor principal ya hayas intentado, ya le fue a cobrar, ya lo fue a demandar, ya intentó, ya vio que no puede, va, está bien, ahí respondo yo. Pero cuando sos solidario, te caen de encima tal cual fueras un codeudor. Recuerden que pueden hacer también sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Si hay alguien por ahí que esté pasando por una situación similar, que haya servido ahorita de fiador y le estén llamando de codeudor o fiador solidario también, tenemos nuestro WhatsApp 72 75 35 12. ¿Hasta qué punto, Carlos, pueden molestarme a mí si yo serví de fiador para mi amigo o mi amiga? Bueno, primero si sos fiadora así a secas hasta que lo hayan, ¿cómo dijiste tú? Que te pueden estar molestando. Hasta que lo hayan molestado a él lo suficiente. Después de molestarlo a él y ver que no puede, entonces sí pueden ir con él. ¿Y yo cómo logro verificar que realmente ellos han hecho ese trabajo? Y aquí es un tema bien delicado porque Anayán se mencionó algo bien importante en su momento. Aquí entra el tema de la comunicación. Muchas firmas recomiendan establecer y tratar esta situación juntos. En el ideal de los casos de que el deudor principal no se haya ido del país, ¿verdad? Y se encuentre en El Salvador. Lo mejor es, uno supone que hubo una relación o existía una relación de amistad, familiar, de confianza, que los motivó a los dos o que permitió que el fiador le dijera, ahí sí, te voy a ayudar. Bueno, en honor y en base a esa relación, uno supone que esa relación existe cuando las aguas vienen mal también. Entonces, ahí deberá juntarse el fiador con el codeudor y decir, miren, vamos a ir a la institución financiera a buscar una solución. Eso es lo primero. La comunicación. Te lo decía. Mira, ya te estuvieron cobrando a vos porque ya me están llamando a mí. Sí, mira, discúlpame, Pame, pero ahorita me he quedado sin trabajo. Algo que uno supone que debería saber a alguien tan cercano a una persona que ya te sirvió de fiador, ¿verdad? Tienes que estar pendiente de eso. Recomiendan estarle diciendo también al deudor principal cómo vas con el pago con todo el derecho porque te sirvió de fiador. Y el deudor principal no se tiene que molestar. Ey, mira, no me esté molestando por esto. Es mi deuda. No, momento. Es mía también porque yo te serví de fiador. Pero lo que pasa es que con el paso del tiempo esas cosas se suelen olvidar y es bien complicado. Por eso dicen que establecerse como fiador o co-deudor de alguien es de las situaciones más delicadas que hay. Eso nunca lo hagas, dicen los papás. Suelen decir los padres. Nunca le sirvas de fiador a nadie. Y vienen las necesidades de la vida. Y vienen las relaciones. Y está tu esposo, está tu esposo y te dice, mira, ayúdame acá, ayúdame en esto. Es un proyecto que vamos a construir juntos de matrimonio. Y uno puede acceder. Y los matrimonios tienen fecha de inicio, pero no sabes cuándo van a acabar también. Entonces es una decisión muy personal y muy delicada también al mismo tiempo. Ya hay consultas a través de nuestro WhatsApp, Carlos. Y acá, bueno, es diferente. La pregunta ya está muy buena. Dice que si el deudor fallece y el fiador es de la tercera edad y no tiene bienes, ¿pueden obligarlo a pagar la deuda? Primero, como suelo decir en Leyes y Música, en la radio, en el 104.5 de Sonora FM, los lunes, miércoles y viernes, primero vamos a suponer que esta deuda viene como la mayoría de deudas que usualmente otorga, están en la carta de oferta del mercado financiero, que ha incluido un seguro de deuda. Tendría que averiguar si no hay un seguro. Porque si hay un seguro, es muy probable que el seguro se haga cargo de pagar toda la deuda. O incluso pagar lo que queda pendiente de la deuda. Y hay unos seguros tan fabulosos que imagínate la deuda era de, te voy a decir un número, 10 mil dólares. Y esta persona que falleció ya había pagado 6 mil y quedaban pendientes por pagarse 4 mil. Cuando fallece, los 4 mil que quedaban pendientes por pagar se le dan al banco de parte del seguro. Y los 6 mil que ya habías pagado se le dan a la persona beneficiaria justo como un beneficio por haber contratado el seguro. ¿Por qué? Porque tú has contratado un seguro por toda la suma adeudada, no por lo que toque pagar al final. No sé si me explico nuevamente el ejemplo. Si has adquirido una deuda por 10 mil dólares y ya te quedaban mil por pagar nada más y falleces, el seguro se hace cargo de pagar esos mil y el resto que ya pagaste es una indemnización también para el beneficiario. Que usualmente las personas suelen poner al cónyuge, a la mamá, a los hijos, en este tema de los beneficiarios. ¿Verdad que es bien importante? Y por sí solo, este hace otro tema para otro día también. Hablar de cómo cobrar un seguro, qué debo hacer, cómo saber si yo tengo o no derecho, qué tipo de seguros puedo contratar, sobre todo cuando voy a embarcarme, en una obligación tan importante como la de un crédito hipotecario. Cuando vas a adquirir una casa a través de un préstamo hipotecario, que usualmente son plazos ya un poco más largos. Estás hablando de plazos de 15 años, de 20 años o incluso hasta 30 años plazo. Muy bien. Hay otras consultas. Dice, buenos días, los seguros de deuda no funcionan en los bancos, ya que solo aplica si lo quitan injustamente, no así por otras razones. ¿Qué se puede hacer? No entiendo la pregunta que nos está haciendo. Sí, el seguro de deuda, aquí el amigo se refiere o la amiga al seguro de desempleo. Y es muy probable que tenga razón, es muy probable que tenga razón. Ahora, acordémonos que el seguro a quien le conviene, en este caso, que sí cubra cualquier riesgo, porque aquí el riesgo es quedarse sin trabajo. A quien le conviene que sí esté cubierto el riesgo en su totalidad, es más al banco que a usted, porque el banco está procurando quedar cubierto. Usualmente puede ser que este seguro de deuda tenga una cláusula en la cual diga que va a entrar a ser efectivo únicamente si usted ha sido despedido sin justa causa. Evidentemente, si lo han despedido por una falla que usted cometió o por alguna de las razones por las cuales no hay indemnización, como hemos hablado acá, que es faltar al trabajo dos meses de manera consecutiva, tres dentro del mismo mes, etc., y te despiden, entonces puede ser que el seguro de deuda no entre a cubrir ahí, si es por culpa tuya que te han despedido. Eso es lo que él menciona, ¿verdad? Que si lo quitaran injustamente... Sí, y con toda la razón, porque eso quiere decir que tú estás ahí, prácticamente se puede prestar a que yo diga, como tengo seguro de deuda, voy a hacer que me echen, ¿verdad? Así es que te echen por culpa tuya, y venga, la vas a pasar seis meses gozando del pago de tu cuota. El seguro entra cuando no es culpa tuya que te hayan despedido, sino que ha habido una reestructuración, etc., etc., y que te tienen que indemnizar ahí entre el seguro de deuda. Lo otro es el seguro de desempleo, perdón, ya un seguro de deuda por causa de fallecimientos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que era la otra pregunta, si alguien ha fallecido. También hay otra consulta, dice, buenos días, feliz día. Tengo una interrogante, y si la esposa sirve de fiador a su esposo y luego pierde su trabajo, ¿a quién le tocará pagar la deuda? Bueno, la fiadora le sirve de fiador al esposo. Si pierde el trabajo la esposa, no pasa nada, porque el deudor principal sigue siendo el esposo. Pero, si el que pierde el trabajo es el esposo y la esposa es la fiadora, con toda seguridad le va a tocar a ella hacerse cargo de la deuda. ¿Cómo explica? Esas son las obligaciones, ¿verdad?, de un codeudor. Sí, y de un fiador solidario. El fiador solidario está obligado en igual proporción que el deudor, y además el acreedor escoge directamente con quién quiere ir. Si quiero ir de un solo con el deudor principal o si me voy de un solo con la fiadora solidario. Y con un matrimonio, Carlos, ¿por qué se escoge a veces de fiador? ¿Y cómo sería la opción más viable también de poder adquirir una deuda ambos? Bueno, la mejor fórmula que encuentran muchas parejas y de la forma en la que se escritura más seguido esto es que ambos se constituyen en codeudores, porque entienden que el crédito lo están sacando a nombre de los dos. Aquí el tema es a quién va a beneficiar el crédito, ¿verdad?, si el crédito es para que el esposo compre un vehículo, para que la esposa ponga un negocio, una oficina, y no perciba nada, y nada, el esposo, y únicamente se han endeudado los dos. O si es para un proyecto de los dos, si los dos van a comprar una casa que va a salir a nombre de los dos, o un terreno y van a construir ahí. Entonces, en ese caso, la figura que más se suele ver es la de codeudores. Entonces, la mayoría de cónyuges entran juntos a estas aventuras como codeudores, no como fiadores. La fianza es una figura que se usa para alguien que no percibe nada del crédito y que está ahí como garantía. Si aquel falla, entro yo, ¿verdad? Si es fianza normal. Si es fianza solidaria, está igual de obligado que el deudor principal. Ojo, si llega a caer en mora, no quiere decir que le están cobrando la cuota al deudor principal y él está al día y de repente un día va a decir le voy a cobrar al otro solo porque tiene que caer en mora, ¿verdad? Debe incurrir en mora para que pueda ir a perseguir al fiador solidario. Y se cae en mora, me imagino que el primer mes que no paga. Seguramente. El primer día ya es mora. Bueno, aquí han habido casos donde hemos visto y muy sonados que por un día en mora proceden a la demanda. Y hay casos en los que se permite hacer también una gestión extrajudicial de cobro que puede durar años, años. Y luego incluso, y esta es una práctica tal vez no muy conocida, llega un momento en el que la banca desiste de cobrar también porque no hay de dónde cobrar. Es una persona que no tiene un bien inscrito a su nombre, que no tiene una vivienda, que no tiene un vehículo, que no tiene un salario. ¿Y qué le vas a quitar entonces? ¿Y qué vas a cobrar? Y pasan los años, y pasan los años, y no se mueve. Entonces, antes de que prescriba el derecho para cobrar o prescriba la obligación, es decir, que pase mucho tiempo y no te cobren, los bancos comienzan, y seguramente alguien que nos está viendo ya sabrá de esto, y te cae una llamada a los dos años o a los tres años de la institución financiera y le dicen, mire, lleguemos a un arreglo de pago antes de que esa deuda pase a un lugar frío que tienen los bancos que se llama cartera incobrable. Esa cartera incobrable es la que el banco ya no puede cobrar porque no hay allá de dónde. Entonces, antes de llegar a la cartera incobrable, lo que van a hacer es ofrecer arreglos de pago, tales cuales, mire, usted llegó a deber mil dólares en esta deuda, denos 500, denos 400 y lo salvamos y lo vamos a sacar de Dicom. Porque eso es otra cosa muy importante. Mientras esa deuda esté latente, acuérdese que su récord crediticio se va a estar viendo cada día, golpeado y golpeado y golpeado y va bajando de categoría, y entre más baja de categoría, yo creo que eso ya han hablado ustedes aquí con otras personas o con expertos del tema, se vuelve bien difícil acceder al sistema. Y creo que aquí, bueno, aquí mencionan Dicom también. Es que hay una ley que ha sacado de ese medio a los que están. Gracias. Hasta donde entiendo se estaba elaborando ese proyecto de ley, está en discusión, son los famosos burós de crédito, que son los que manejan la información de todos. Ahí lo tienen a uno cuadriculado. Saben desde el lapicero que fue a pedir prestado a la tienda hasta la deuda más grande que usted puede haber adquirido en su vida, porque muchas personas dicen, no, yo no tengo ninguna deuda, nunca me he endeudado. Eso es probable que exista alguien, pero incluso a veces es hasta saludable mantener un crédito porque esto te va abriendo las puertas a posibilidades de desarrollo, tanto en una empresa como a nivel personal. Lo importante es mantener un buen récord. Entonces, ese buen récord está en Dicom, pero en Dicom, estoy hablando de Dicom, pero para mencionar cualquier buro de crédito, ¿verdad? Pero en estos buros de crédito está el buen récord, pero también está el mal récord. Entonces, también vas a quedar ahí mucho tiempo. El problema ha sido y lo que ha motivado esta legislación es que no se les ha estado sacando a estas personas de ese récord luego de que han pagado, de que ya no están en mora, que saldaron la deuda, siguen apareciendo ahí. Y eso les afecta en la posibilidad de emprendimientos y demás cuando quieren adquirir otras deudas. O las prácticas abusivas también, ¿verdad? Las prácticas abusivas de cobro, de las que hemos hablado también, seguro. Carlos, cuando uno termina de pagar el préstamo que adquirió, un ejemplo, yo le serví, la PAME me sirvió de fiadora a mí, entonces yo le digo, PAME, yo ya terminé, o sea, va de chivo, chivo, terminamos de pagar eso. PAME como codeudora o como fiadora, ¿qué tiene que hacer? ¿Ella necesita ir al banco también para decir, deme un papel o algo donde ya no soy fiadora o cómo? Correctamente, sí. Cuando justamente esto pasa, lo que plantea Nayancey, el banco está en obligación de entregar, bueno, está en obligación de dos cosas. Si lo hacen o no, no sé, ahí sabrá cada banco. Usualmente hacen lo primero que voy a mencionar. Lo primero que deben hacer es entregar un finiquito. El finiquito es el documento en el que el banco dice, en este caso Nayancey era en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, a Nayancey Clavel, a quien se le otorgó un crédito a través de un crédito personal, de un crédito rotativo, de una tarjeta de crédito, como haya sido, a esta fecha presenta un saldo de cero y ha cancelado en la totalidad su obligación. Ese finiquito es el que demuestra que tú, que el banco ya no te puede demandar por eso, porque ya estás libre de deuda. Pero tu pregunta es muy buena, porque ¿qué va a hacer, verdad, PAME, que te sirvió de codeudora, decíamos? Ella está también en la obligación, no en la obligación, en el derecho de poder tener una copia de ese finiquito también, porque seguramente a ella le quedó una copia del contrato donde ella se instituyó como codeudora o fiadora con el contrato. Y con el finiquito se relaciona de que este contrato en el cual ella se estableció como codeudora o fiadora ya fue pagado en su totalidad y ya no vas a tener ningún problema. Yo como fiadora también tengo derecho, ¿verdad? Sí, definitivamente. Claro que sí. Para la paz de PAME. Para la paz de ella. Para que sigan siendo amigas. Sí. ¿Te imaginas? Y hay otra pregunta también, dice, mi casa fue que me descontaba la empresa. Dice, así como usted estaba hablando también, Carlos. Pero el problema fue aquí que la empresa no pagaba a tiempo. ¿Qué procede en este caso? Sí. Porque ya no es su culpa, es de la empresa. Es correcto, esto es más común de lo que parece. Aquí entramos a hablar de un crédito donde hay la orden de descuento, ¿verdad? Porque a él le descontaban de su salario, él no recibía ese dinero. Pero el problema aquí es que la empresa o se tardaba o no entregaba esa suma al banco. El banco no irá contra la empresa, el banco irá contra la persona. Y le va, en el mejor de los casos, a recordar, mire, no me ha pagado. Pero hay casos en los que tú sin saber y sin leer esa letra chiquita, autorizas al banco que si no les han mandado la cuota del trabajo, de tu lugar de trabajo, lo van a descontar de tu cuenta de ahorro. Y es posible que tú tengas una cuenta de ahorro con una cantidad X y de repente ves que ya no tienes. Y aquí, ¿qué pasó, verdad? ¿Dónde se fueron estos 100 dólares, estos 200? Y es el banco. Porque tú lo has autorizado. Esta es otra práctica que también, según escuchaba, estaba viendo que, pues, si piensan ver cómo se hace para que no se vean sorprendidos a veces los acreedores. En este caso, lo recomendable a esta persona que tiene esta situación es que seas como siempre. Lo mejor es acercarse. Acérquese al banco y pida... Bueno, primero hable con su pagador, ¿verdad? Y averigüe por qué no se ha mandado el dinero. Seguramente le va a decir, mire, es que hubo un atraso, es que... Segundo, averigüe qué fecha con seguridad están mandándolo. Probablemente no sea una fecha fija en el mes, porque esa fecha un día puede caer domingo, otro día puede caer en medio de una vacación de Semana Santa. Entonces, pregúntele, dentro de los cuantos primeros días del mes usted se puede comprometer, señor pagador, a enviar ese dinero al banco. Entonces, su pagador le puede decir, mire, Carlos, eso seguramente entre los primeros 10 días se va. Entonces, usted con esa información va a ir al banco y le va a decir, señor banco, ajustemos. Ajustemos y movamos la fecha de pago hasta dentro de los primeros 10 días, porque mi pagador se compromete a que en este tiempo usted va a recibir el dinero. Así que, así se soluciona eso, pero hay que hablarlo. No es automático. La comunicación, ¿verdad? Hay que conversarlo. Y puede haber intereses. Por supuesto. Si este no paga tiempo. Sí, de acuerdo, le pueden cobrar intereses después de cierto tiempo en que usted no haya pagado. Seguramente, si hay una fecha de corte o algo, entonces sí puede ser que le cobren. Pero, como dice Nayancey, aquí lo importante es acercarse. Miren, a los bancos les interesa muchísimo. Lo más que les interesa es que usted esté bien. Porque si usted está bien, quiere decir que le van a pagar al banco lo que se le debe. Y si usted está bien, quiere decir que tiene un trabajo y demás. Segundo, al banco le interesa que usted le pague, evidentemente. Que esté bien y que le pague. Y como le interesa que le pague, entonces al banco le interesa que usted se acerque. Porque muchas personas tienen la costumbre de contestar las llamadas, yo ir, de no estoy. Y entonces, hombre, si a veces las instituciones financieras se están acercando para tratar de ver cómo arreglar la cosa, ¿verdad? Y encontrar una solución, negociar, que la ha pasado, sacar sin trabajo y comenzar a encontrar salidas. Se llaman centros de soluciones financieras a veces. Se llaman en algunas instituciones. Y ahí es a donde usted tiene que abocarse si está teniendo algún problema. Porque, repito, lo que más le va a interesar al banco es que usted se acerque y muestre su voluntad de que quiere solventar la situación. Ya para finalizar, yo no sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que también con las fechas de pago yo las puedo modificar según la fecha que a mí me convenga. Definitivamente. Y eso aplica para modificar fechas de pago en tarjetas de crédito, fechas de pago en créditos personales, fechas de pago en créditos hipotecarios. Depende. Todo depende de la apertura que tenga la institución financiera. También está claro, ¿verdad? Pero si tú llegas y planteas una necesidad en la base de que la fecha en la que recibís tu ingreso ha cambiado, muy probablemente el banco te va a decir que está bien y que está de acuerdo para que ellos sigan recibiendo su pago. Así que sí procede. Perfecto. Carlos, muchas gracias. A usted, como siempre. Gracias por habernos acompañado. Y gracias por aclarar también las dudas de todas las personas que nos escribieron. ¿Cómo lo podemos contactar? Ahí está el WhatsApp, el 794-74040. ¿Mensaje de texto o nota de voz? Por favor, porque a veces no podemos atender las llamadas. Pero sí, nota de voz y mensaje de texto. Muchas veces las notas de voz las compartimos en la radio y son las historias que llevamos para contar con la autorización de las personas. Está claro y con la discreción del asunto. Porque la mayoría, Anoyansi y Pame, de situaciones que nos han contado hoy son situaciones que muchas personas pasan y no se animan a preguntar. Entonces, la experiencia de uno es la experiencia de muchos y eso ayuda. Así que ahí está. Y en el Instagram, arroba artiga legal para atender y contestar sus dudas. Prometo contestar la mayoría de las que pueda, de verdad. Y ahí hacemos el intento de hacerlo. Así que, pues hasta la otra semana. Y siempre lo hace Carlos, con mucho gusto. Gracias. Reteniendo todas las dudas que ustedes aplican aquí a nuestro WhatsApp. Y pues ahora ya de manera más personal a él. Ahí tienen en pantalla los contactos. Y como esta sección se llama Leyes y Música, también hay un video, ¿verdad? Hay un video, sí. Y este lo sugirió producción. Así que nos va a sorprender a todos. Ya vamos a ver qué nos va a poner. Vamos a ver. ¡Qué felicidad, Mire! Continuamos con más de Hola. Hola, y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ha venido con una sonrisa enorme para presentarnos unos diseños increíbles. Y me gusta, fíjese, hoy es 14 de septiembre. Eso significa que mañana es 15, obviamente, y celebramos nuestra independencia. Y qué mejor que hacerlo también con productos o con diseños que hablan mucho de nuestro país, del emprendimiento también y de esta nueva técnica que se ha hecho muy famosa en nuestro país y que hay muchos emprendedores que tienen un talento increíble para llevarlo a cabo. Estoy hablando de la técnica del tie-dye en la ropa. Les queremos presentar a Francesca Sandoval. Ella es diseñadora y nos viene a presentar, ¿verdad? Unos diseños increíbles. Francesca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Súper contenta de tenerte aquí en la Casa de Hola en El Salvador y que nos hables un poquito acerca de tu carrera de diseñadora. ¿Cómo fue que empezaste este emprendimiento? Este emprendimiento nace en 2020 durante la cuarentena después de haber hecho una actividad familiar en eso de estar reconectando con la familia en el encierro y empezaron a preguntarme en Instagram si las iba a vender y de repente dije, bueno, ¿por qué no? Y pues, aquí estoy poco más de un año después con mi primera pasarela. Mira, comentanos un poquito acerca de Acción Emprendedora SB. ¿Qué es esto? Esta es una acción, es un movimiento que impulsa a emprendedores, pequeños comerciantes, creando espacios para que tengamos exposición y que así los salvadoreños nos vean en muchísimos más canales o medios. Las exposiciones de marcas. De marcas. De los emprendimientos de esa persona. Sí, siempre creaciones. Es tie-dye hecho en sí, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Yo quiero saber algo, Francesca, de esta técnica que yo nunca le había podido preguntar a alguien, porque todos conocemos el famoso añil, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre lo he visto en azul. O sea, cuando cambia de color siempre es añil. No, el añil es una hoja que tiñe en azul, es un teñido natural. El tie-dye es el arte del amarre. Cuando uno amarra la prenda, eso es como el arte. Uno le puede echar añil, le puede echar fibro reactivos o incluso tintes naturales como aguacate, canela y ese tipo de cosas que dan tintes como más suavecitos. Como tonos pasteles, digamos. Correcto. Más naturales, ¿verdad? Sí. Ahora entiendo la diferencia. Ajá. También el tie-dye, cuando tú decís que es el arte de amarrar, es para crear como los diseños. Depende de cómo tú amarras la prenda, así es el diseño que vas a obtener. Correcto. El amarre es el corazón del tie-dye, porque uno le puede tirar el color que uno quiera, pero va a depender de cómo se amarra, cómo se trabaja la pieza a la hora de doblarla o amarrarla. Así va a crear el diseño y los colores que uno va decidiendo en el camino. Y no, esa era fácil, porque ya hemos visto, yo ya he visto esos amarres y no quiere decir que, ay, solo porque lo amarré, la hice así, ya me quedó el diseño. La figura de eso. A vos te puede quedar una mancha, ¿verdad? Yo no sé, explicarnos más o menos cómo es el amarre, por ejemplo, de tu vestido. Ay, pues. Espectacular, porque viene como degradado, no sé cómo se hace. Imagínate, para que todo te quede parejo. Yo no creería que es amarrado, yo creería que está extendido y que lo vas haciendo así, pintando. Yo me imagino como que estamos rociando también. Imagínate. Se amarra a la mitad para detener el traspaso de color. Y también acá están en dos tonos, para que a la hora de estar en reposo, se mezclen para crear este efecto hombre. Que separe, vaya, Francesca, para que la gente la quede a ver mejor. Sí. Aquí estamos. Me encanta. Para que nos expliquen. Entonces se amarra la manga, se amarra acá, y entonces se va poniendo acorde al amarro, el color, según la distribución que yo quiero. ¿Cómo inspiras tus diseños? ¿En qué te inspiras? Sí. En prácticamente todo. Este, por ejemplo, es algo que yo siempre quiero hacer, entonces nunca encuentro piezas que me gusten en el mercado actual, entonces de repente me pongo a inventar. Y la colección que traigo está inspirada en El Salvador, cielos de púrpura y oro, azul y blanco, el mar, todo. O sea, dependiendo de como el mood que tenga, así va a ser, porque entre, de repente quiero cosas como bien oscuras, que también es súper elegante y posible, también me gusta hacer full color, súper colorido, que es algo que me representa mucho a mí también. ¿Sabes qué? Yo creí que el tie-dye simplemente era una camiseta, así, con formas, con esos diseños, pero nunca me imaginé que podríamos tener un conjunto completo, quizás un suéter, quizás un jogger, sino que hoy ya lo veo más allá, porque solo me imaginaba la camiseta y el jean, sea, la camiseta, el short, cosas así. Yo desconocía la técnica, yo solo conocía, o sea, por ejemplo, añil, y yo pensaba que añil era tie-dye. Ajá, desconocía realmente la técnica, pero como bien dicen, todos los días se aprende algo nuevo y hoy ya nunca se olvida, ¿verdad? Sí. Está súper bien. Esto ya no se cae, ¿verdad? No. Porque hay personas que de repente dicen, yo quiero, pero se me va a quitar cuando lo meta en la lavadora, eso ya no sucede. No, utilizar fibro reactivos, o sea, tintes que se unen con la fibra natural de la tela, es súper importante a la hora de tener este tipo de preocupaciones. Si de repente estamos utilizando una tela que no sea apta para fibro reactivos, entonces ahí sí puede haber desprendimiento de color o incluso no tiñe, porque esa es la clave de todo esto y lo que más me gusta, que como todo tiene que ser fibra natural, algodones, bambús, rayones, todas las prendas siempre son súper frescas para el clima de aquí de Sibar, que ya ven que es. Y como mencionabas, joggers, suéteres y demás, yo fabrico junto con una costurera todos estos estilos para que así también demos visibilidad a todas estas personas que nos ayudan, ¿verdad? Y se puede tener como alguna prenda, es que yo amo el gozado, entonces estaba pensando de un solo color, pero en degradación, como en diferentes tonos, pero del mismo color. Sí, de eso se trata mi emprendimiento, de tener este tipo de ideas y yo llevarlas a cabo para que así se hagan realidad. Podemos, por ejemplo, ir a tie-dye hecho en Sibar, llamarte a ti, ¿verdad? Ahí tenemos los contactos también en pantalla y decirte, yo quiero ponerme para este fin de semana algo de esta forma, un vestido, por ejemplo, y con estos colores y quiero que el, si lo quiero bien colorico, que aquí vaya el amarillo y aquí el rojo, por ejemplo. Y tú me lo haces. Justo así. Ay, me encanta. Todo personalizado, la verdad, ese es creo yo el plus que tiene mi marca, porque no es algo que me gusta imponerle a nadie, porque todos somos únicos y cada pieza de tie-dye es única. Entonces yo la personalizo acorde a cada quien, a cada pedido, a cada idea y así es como vamos creando poco a poco los conjuntos y demás. Súper, y bueno, nos ha traído, ¿verdad?, una pasarela para que veamos los diseños que ella ha creado, así que yo no me aguanto más, veamos que pasen uno por uno para ir describiendo, ¿verdad?, cómo viene este diseño, ¿sí? Sí, claro. Vamos con el primero, entonces, que nos pongan una musiquita ahí. Hoy sí música, Gordín. Y viene hasta con mascarilla y todo, ¿verdad? Sí, me encanta, porque adecuado a la época, ¿verdad?, en la que nos encontramos. Sí, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Ahí tenemos ya a nuestro primer modelo. Este es un conjunto completo, ¿verdad?, de short, de camiseta. A mí me encanta porque se ve bien fresco y también la tela se ve súper cómoda. Sí, 100% algodón, jersey, todo hecho en El Salvador, manufactura salvadoreña. El teñido lo hago yo y el diseño es en conjunto, porque eso es lo que está ahorita en boga, andar casi que como en pijamado. Sí, combinado, me encanta. Me encanta, pero en morado o en rosado, lo amo. De todos esos colores, así como blanquito con morado con rosado. Mira, está súper bien, la verdad que se ve súper, súper cómodo. No se ve desordenado en realidad, como se pudiera ver a alguien en pijama, por ejemplo. Sí, claro. O sea, se ve súper fresh, pero no se ve desordenado. Yo bien puedo salir así y nadie me va a decir qué desordenado te ves. Ajá, qué mal te ves. No, 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 te ves súper bien. No, no, para nada. Hasta para, pues sí, si tenés un viaje, te vas así súper cómoda. Te vas así, sí, te vas bien cómoda. Te vesquito cómoda, este diseño lo amo, desde la pañoleta, la mascarilla, hasta la camisa. O sea, me encanta. Ya lo van a ver, miren. No sé si por el color o qué, pero me fascina. Esa pañoleta está increíble también. También teñida a mano, es de bambú, 100% orgánico. Es parte de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de teñir, ¿no? Para que los colores queden súper, súper vibrantes, un alto porcentaje de fibra natural. Es parte de la clave. Y el love shoulders también, ¿verdad? El love shoulders, este tipo boho, t-shirt, de manta, 100% algodón, full color, tal cual como a mí me gusta. Y eso te iba a mencionar que esto también varía. Si tú quieres como el color bien suavecito o lo quieres bien fuerte, también se puede lograr. Sí, se puede hacer pasteles, pero en este caso me gustan los dos extremos, ¿verdad? O así como azul y blanco, que es como la colección que he sacado ahorita, o full color, vibrantes. Y tú le pones nombre, Francesca, por ejemplo, así a ese conjunto, ¿tiene algún nombre? La blusita la llamo Cielos de Púrpura y Oro. Me encanta. Y así amaneció hoy, a las cinco y cuarto, estaba tal cual anda nuestra amiga el cielo. Justo el cielo. Cielos de Púrpura y Oro se llama. Tenés toda la razón, así estaba. Yo doy fe que estaba así el cielo hoy. Me encanta la pañoleta, de verdad, me fascina. Muy bonito, mira. Y si usted es amante de combinarse absolutamente todo, pues aquí, ve, no hay excusa. Puedes ir a la playa, cuidar de tu cabello con la pañoleta, ¿verdad? De igual forma, tener esta blusa súper fresca. Y como estamos todavía en época de pandemia, la mascarilla es muy importante. Súper importante y las he hecho a juego porque hay que adaptarse. Claro. Mira, y el gorrito, me encanta esta colección. Lo amo, solo me acuerdo de la Pame. Lo amo celestito, bello hermoso, vaya, este es uno de mis colores. Miren este. El diseño también, el diseño es diferente. Sí, esta es parte de las cosas que yo realizo. Esta es una t-shirt que yo he modificado. Parto de las t-shirts básicas que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. La tiño y luego la corto y le hago nuevos estilos. En este caso es una como con fringes y un amarre central con un escote bien pronunciado. Y tenemos los bucket hats que vienen en boga ahorita con todos. Sí, súper bien. Mira, me gusta mucho. La verdad que se ve bastante bonito. Fresco también. Sí, fresco. Eso te iba a decir, sí. Y además los escotes en B quedan súper bonitos. Sí. O sea, este me parece como que si fuera un top, ¿sabes? Pero cómodo. No tienes que estar como apretada en ese tipo de top. Es súper loose. Súper apretada. Ajá, sí, sí. Súper. Hasta como lo ha combinado ella, verdad, con el shirt bien fresco. Sí. Bien tranqui. Sí. No, y también te lo puedes poner con un jeans de corte alto, blanco, por ejemplo. Incluso hasta con campana y si quieres ponerle unas sandalias. Unas plataformas de las que vienen ahorita. Sí, se ve súper lindo. Sí, cada quien lo puede estilizar como quieran, la verdad, es parte de las cosas que yo siempre estoy queriendo impulsar, que las personas no se frenen a sí mismas de cómo son, que si de repente, ay no, mucho color, no importa, o sea, si a ti te gusta el color, pongámosle color. Claro. Con tal que tú te sientas cómoda, porque ese es el chiste de todo esto, pues, que uno se sienta cómodo. Sí, nos encanta un montón, ahí estábamos viendo esos diferentes diseños que usted también puede adquirir en tie-dye hecho en Sibar. ¿Cómo apareces en las redes sociales, tus contactos y todo, Francesca? En Instagram, que es donde más me muevo, es Bismuth Tie-Dye, que es de Bismuto, y en Facebook como Bismuto SB. Ok, perfecto, para que ustedes también puedan adquirirlo. De repente quiero yo una gorra, también se le puede hacer tie-dye. Siempre y cuando sea fibra natural, todas estas gorras así como que si son de sport súper sintéticas, negativo, no se puede, pero si es pool algodón, se puede. Bueno, ya lo saben, ¿qué ha sido como lo más difícil, Francesca, de hacerle esta técnica del tie-dye? De las cosas más difíciles podría ser algunos amarres, hay unos amarres que son mucho más complicados que otros, hay técnicas que tienen que tener como una inversión de tiempo más grande a comparación de otras, entonces programarme acorde a los pedidos y acorde al diseño que me están solicitando, así es como tengo que irme programando, entonces para que no me sofoque, ¿verdad? Y la complejidad no me aturda tampoco, ¿verdad? Sí, me encanta lo que viene ahorita. Sí, mira, está espectacular, ya me vas a decir cómo se llaman esos pantalones. Claro. A ver si se va alistando aquí también, Javier, para que él pueda sacar al máximo estos diseños que se vienen. Este es otra colección, ¿o es de la misma colección? Es la misma. Ok, mira, pero este me gusta porque ya es todavía más fresco, aquí lo habíamos visto con mangas, ahora ya viene desmangado y ya con, ¿cómo dijiste que se llaman esos sombreros? Bucket hats. Los bucket hats que están muy chivos también. Aquí traemos inspirado en izalco, cenizas, blanco y negro, unisex, los pantalones son 100% algodón, se llaman grab pants, no tienen costura, sino que se amarran atrás y adelante para que así ustedes le den el estilo que ustedes quieran, como se sientan más cómodos. O sea, que me lo puedo poner de diferente manera. Sí, te lo puedes poner a la cintura, tronconero, puedes amarrarlo adelante o atrás, como están ellos, y la verdad es que son súper, súper cómodos. Sí, me encanta también la camiseta, sí, ¿verdad? Porque simula como un crop top. Sí, es parte de las modificaciones que yo les comentaba que hago, la corto y le pongo un nudito para que sea algo que no solo sea una camiseta, tal cual. Mira, y después si le querés agregar más color, puedes buscar una que también combina de la colección, o sea, de los que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Mira, este qué bello, me encanta esa falda, y esa tiene una técnica, no sé si a usted le dice, ¿verdad? Técnica distinta, porque generalmente vemos el mismo color en una sola zona y luego se va degradando, en el que vamos a ver a continuación la parte de la cintura, esta tiene dos colores en una misma franja. Sí, sí, el rosadito y el moradito, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Está bello. ¿Eso es otro amarre? Sí, son otros amarre, y a la hora de que estamos distribuyendo el color para que no se mezclen entre sí, hay que tenerlo así como con mucha fuerza, con un amarre, y tirarle los colores como son. También traigo una colaboración en zapatos. Mira, guay, mire Javier los zapatos. Si en zapatos también se podría. Traigo en colaboración con Muni Muni, es un emprendimiento también salvadoreño, calzado 100% salvadoreño, que hicimos ahí en conjunto con el detalle tie-dye, cada zapato es único porque cada tira de tie-dye la he hecho específicamente para cada zapato, entonces ninguno es igual al anterior, no importa si al final estamos con otras tallas o uno es más grande que el otro, siempre van a ser diferentes. Perfecto. Se ve muy bonito. Sí, sobreviene. Me fascina. Sí, o sea, hemos visto desde pantalones, faldas, de todo. Vos sos bien del top, el último de ellas. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo amo, me encanta. Sí, sí, me fascina. Es que esos colores, así como rosadito, moradito y todo, me fascina. Chicos, queremos verlos a todos, ahí están, estas piezas increíbles. Nuevamente, ¿cómo se llama la colección y cómo podemos hacer para pedirla? La colección se llama El Salvador porque me inspiré en El Salvador completo, desde los cielos, mares, volcanes y pueden encontrarme en mis redes sociales y pueden pedirme cualquiera de las piezas, la boja skirt o el top, mascarillas. Es que tengo de todo. Sí, me encanta y me encanta ella también, ¿verdad? Me gustas un montón vos, Francesca, porque ella es bien segura, ¿verdad? Sí. Tengo de todo. Así que usted llámele y pídale, cabal, que si no lo tiene, se lo va a hacer y definitivamente ya vimos que tienes un gran talento en esto del tie-dye que ahora ya conocemos, ¿verdad? Con propiedad, el significado de, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Francesca y felicidades, súper talentosa. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti y yo sé que nos traes más adelante la prueba de fuego. ¡Santo el cielo! Hoy vamos a aprender, vamos a aprender a hacer esta técnica del tie-dye, ¿verdad? Esto más adelante. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Esa combinación me gusta de... Te gusta, ¿verdad? De... Oye, El Salvador, tu revista matutina que te llevará muchas gracias. De alegría, o de El Salvador, o de El Salvador. ¡Buenos días, gente! Bueno, ya estamos listas para la prueba de fuego ahorita. Examen final ya. Examen final. ¿Nos vas a dejar a nuestra creatividad o vamos a hacer algún tipo de amarran específico? Yo digo que no, díganos, Francesca, para que no vaya a hacer que le arruinemos la prenda. Va a ser algo sencillo. Ok. No se preocupen. Traigo aquí dos camisetas. Ajá. Si quieren, van a ir una cada una. Ok. Ajá. Son 100% algodón para que sepan. ¿Quieres que ponga esto? No, no. No. Y les traigo la herramienta secreta. Un tenedor. Un tenedor. Un tenedor. Ok. Reverso, así, como sea. Como de frente. De frente, va. Ok. Y como que se están comiendo espagueti. Ajá. Así. Al centro. Ok, voy a hacer esto para acá. Quiero ver. Así. Eso. Vamos aplanando con la otra mano. Sigan, sigan. Eso. Yo creo que ya. Ustedes pueden, todas, todas. Un rollito que me quede. Un rollito. Pero acuérdense que el amarro es lo más importante. Así. De lo contrario, como decías, manchado todo. Manchado todo, niña. Siento que así me va a quedar. Súper bien. Así. Excelente. Ahora. Saco el tenedor. No nos saquemos el tenedor. No, no sacamos porque no va a pasar igual. Ahora sí. Sácalo. Desde cero, señora. Te tocó de regreso. Sí. Y le vamos a poner ulitos. Así, déjalo. ¿Cómo le voy a poner el ule? El ule. El ule. Lo pasamos por debajo. Y tú el otro. Y otro. Ah, vaya. Y voy haciendo como varios. Creo que esto lo vi alguna vez en un tutorial de YouTube. Va, y ahora. Éxito. A ver. Ahora, saca el tenedor. Y pongo varios, ¿verdad, Mancheta? Sí. Ok. Deteniendo todas las... Los... Las piecitas. Ajá. Todo lo que se pueda llegar a salir. Justo así. A ver, aquí. Ajá. Deteniendo todo lo que se pueda salir. Súper bien. Bien. Y bien linda Francesca porque hasta los ules tiene de colores. Sí, ajá. Sí. Yo le iba a decir, yo quiero rosa. No me gusta eso, pero siento que me va a quedar bien manchada, Francesca. No, va a quedar súper bien. Tengo miedo, me tiene que quedar como esta, miren. Ese es... No, quizás no. Lo que estamos queriendo hacer. ¿En serio? ¿Cómo es? Sí. No sabes, yo voy a gritar de la felicidad si me queda así como ese. Vaya, pasémonos para acá. ¿Ya no más? ¿Está bien? No, hasta ahí. Ah, va. Solo hay que identificar a dónde está el cuello para que así ustedes sepan hacia dónde es que va a ir su diseño. Ah, ok. ¿Verdad? Porque ya enrollado, perdió forma, ¿no? Sí. Entonces, le vamos a dar vuelta porque tiene que teñirse de los dos lados. Ok, yo aquí no veo mi cuello. Aquí está. El cuello yo lo tenía aquí. Ah, va. Ok. Entonces, vamos a ponerlo hacia donde estamos, ¿no? Ok. Y le voy a hacer una parte para que ustedes hagan el resto. Ok. Recordemos como en el colegio, cuando se mezclaban colores que no debían y se hacían café. Sí. Así como... Ojalá que eso no me pase. Cuando estamos descubriendo los colores secundarios. Correcto. O como cuando ya tienes tanta pintura en las manos que ya se vuelve solo negro. Ya se hace todo café. Entonces, vamos a ir como el arco iris, ¿verdad? Ok. Como de los azules, morados, rosados, naranjas, amarillos, verdes. Ok. Para que luego comience de regreso, así como en la camiseta, ¿no? Vaya. Porque si mezclan el que no es, entonces queda café. Ok. Entonces pongámoslo en orden. Y esto ya no se ve así. Primero va... Celeste. Vamos a ir en orden, entonces. Morados. Rosados. Amarillos. Naranjas, amarillos y verdes. Ahí está. Ok. Entonces, yo les voy a hacer cómo tiene que ser el triangulito y ustedes tienen que dividirlo como una pizza. Ok. ¿Sí? Ajá. Les voy a hacer uno. Tiene que estar esto así, ¿está bien? Sí, así está bien. Los ules... No importa. No importan. Los ules no hacen un diseño. Ajá. El ule es para mantener el orden de la pieza. Ah, miren, ve. Creo que sí se logra ver. Para que la gente aprecie ahí. O sea, que son triángulos como una pizza. Correcto. Ahí está, ocupa ese tube. Entonces, ahí estamos. ¿Y empiezo a dónde? Aquí. Aquí arribita, que es el cuello. Entonces, de ahí te vas moviendo acorde a cómo ordenamos los colores. Ah, no, el primero también usted ve. Bye. Entonces, yo tengo que crear otra porción. Pero, ¿la puedo crear en cualquiera de los dos lados? Sí, pero moverte acorde a, porque si no, se te van a mezclar raros los colores y puede quedar como un color muy sucio. No es que quede feo, pero se pierde el efecto rainbow. Cabal. Me gusta. Miren qué bonito. Perfecto va todo hasta el momento. Entonces, ahora te moves como querrás. Vaya. Y espero la Ana con el morado, ¿verdad? Sí, espero la Ana con el morado. Muy bien. A ver cómo nos queda. Vamos a ver. Niña, adiós. Vaya. Esto no lo puedo poner aquí, sino que tengo que seguir el orden. Correcto. Ok. Porque ahí sí no voy a hacer un gran desastre. Va a quedar única. Va a quedar única, pero no vendible. Pero cada una queda como uno lo ha planeado. ¿Cómo sé que ya le puse la cantidad correcta? Cuando ya no veas blanquito de helado que estás tiñendo, porque luego le vamos a dar vuelta y vamos a repetir el proceso. Ah, va. Ok. Te digo que ahí lo logré. Ah, no, si este va para allá. Va, para allá. Tengo tanto miedo. No, te va a salir bien, ya vas a ver. Sí, 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 sí. Solo recordar que es una pizza o un pastel. Ajá, yo ahorita estoy cocinando. Quiero ver. Mire, no es tan complicado, pero si uno conoce el diseño que va a revisar, ¿verdad? Pero ya vi que el extra me animo. Algo sencillo para comenzar. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por no complicarnos tanto. Vale. Y yo estoy a punto de terminar. Es que yo sé que hay pendiente que no me quede lo negro. Vamos a ver. Ya, aquí cabal. Volva ahorita. La parte del verde hay que dejar ese espacio blanco. Este espacio es para el verde. Sí. Ok. Ahí está bien. Súper. Bien concentrada. Es que me gustan más estos colores que el amarillo y el verde. ¡Uy! Y con estas chococitos que me quedan correctas. Y con estas chococitos que me quedan aquí, Francesca, ¿cómo hago? Cuando le demos vuelta y vas a ver cómo la gravedad ayuda a que el color se absorba. Llegue. Entonces, cuando ya le damos vuelta, saturamos ambos lados de la pieza y no hay problema. Va. Ahí está. Ahora vamos a repetir. Solo que le voy a echar un poquito. ¿De azul? Aquí está bien que le ponga azul, pero un poquititito. Perfeccionista, ¿eh? Es que, pero fíjate que se me quedaron unas chispitas por ahí. No, pero no hay problema. No hay problema. Ajá, a mí también predomina más el otro color. Sí. Va. Ahora repito. Repetimos en el mismo orden. ¿Qué? Esto es... Azul. Azul. Estas dos partes. Sí. Sí. Va. Vamos a ver. Qué bonito. Mira, y te ayuda a desestresarte. Sí, fíjate, yo aquí me relajé. Sí. ¿Así? Sí. Y ahora le vamos a dar vuelta. De verdad, este es azul también. ¿Sí? Sí. Con un poquito de... ¿Puede guiarte? Te le doy vuelta. Con un poquito de... Por ahí, por ahí. Yo creo que ahí estoy bien. ¿Ahora sigo aquí los mismos colores? Correcto. ¿O puede ser diferente? No. Debo de seguirlo, ¿verdad? Tienes que seguirlos porque lo contrario se pueden mezclar y quedar un color... No tan bonito como estábamos platicando. Vaya. Siento que este lado es más complicado por el círculo. No sé por qué. Siento que está hundido. Ajá, siento que es más complicado. Pero ese fue su inicio y ahí termina todo. Sí, ¿verdad? Sí. Necesito el rosa. Ahí está. Gracias. Vamos a ver. Ajá, yo no sé si voy bien aquí. Yo tampoco, no estoy muy... Este está más complicado porque está como hundido. Yo no estoy segura. Ustedes sigan sus instintos y también lo que está detrás. Ok. Y yo, ok. Voy a revisar lo que está detrás. Ajá, revisar, revisar. Y justo lo que estás haciendo es algo súper bueno. Decide que te gustan más los colores azules, morados, rosados y no tanto los amarillos. Sí. Entonces, entre menos utilizadas, la franja va a quedar más pequeña. Ah. Entre más grande es la franja o la pieza de pizza, por decirlo así, ese va a ser el predominante. ¿Cuál va aquí? El morado, ¿verdad? Ajá. Un morallito. Siento que es muy grande, me quedó el más naranja. Ah, mejor. Yo siento que me ha chispeado. Pónganos música, gorda. Qué raro. No oigo nada. Gordo. Pónganos música. Que hoy es el cumpleañero, él, por eso. Sí, está de rebelde. Y nos tiene la soledad. Vale. Ya casi termino. Ya casi terminás. Y de un solo se extiende, hay que esperar. ¿Perdón? De un solo se extiende, o hay que esperar. Hay que esperar 24 horas. ¡Oh! ¿Y cómo vamos a ver? Sí, aquí nos vamos a quedar hasta mañana. Va. ¡Wow! Mañana es asueto, no, pa. Vaya, listo. ¡Listo! ¿Se terminaron? Ahí está. Aquí tengo para que te limpies las manitas. Ah, no, no, me manché mucho. Excelente. Poquito. Súper profesional. Y ese hoyito. ¿Cómo sé qué color va? Amarillo. Amarillo va a desoír. Sí. ¿Cómo sabe? Desde aquí lo veo. Santos. Aquella mujer toda una profesional. Y el mío es más naranja que otra cosa. No, yo creo que te va a quedar más rosado y azul. ¿De verdad? Sí. Sí, por favor. A ver, ahí ya casi termino. Vaya, me falta suerte. Vaya. El siguiente paso para esperar. Ajá. Y ya. Esas 24 horas es envolver la pieza así húmeda. Aquí me falta un chupustín. En un pedazo de plástico. Ajá. Para evitar que la amarramos bien, bien, bien. El aire. Hay que amarrarla bien, bien, bien. Sí. Solamente hay que ponerle un mulito para evitar que entre el aire. Y así guardar la humedad. Y la vemos hasta mañana. Va. Perfecto. Muy bien. Así va a quedar la pieza. Ay, mañana les contamos. ¿Qué pasó a la mía? Mira, yo creo que el jueves. Mejor el jueves para no hacerte venir mañana. Sí, mejor el jueves. Entre más tiempo, mejor. Va. 24 horas es el mínimo. Ahí está, señores. Miren qué bonita nos quedó. Bueno, la verdad. Miren qué bonita me quedó. Por lo menos. Esa es la expectativa. Queremos ver la realidad del jueves. Ajá, vamos a enseñar la realidad del jueves. Qué terrible. Sanchez, ¿qué nos puedes dar nuevamente tus contactos? ¿Cómo te podemos buscar en redes sociales para hacerte los encargos? En Instagram como Bismut Tie Dye. En Facebook como Bismuto Tie Dye SV. Y mi teléfono es 78 85 65 17. Perfecto. Para que ustedes conozcan y pidan, ¿verdad? Cualquiera de las colecciones que nosotros vimos. Acá en Lola El Salvador, miren, yo sí me llené un poquitito. Yo no mucho. Eso significa que me va a quedar fenomenal. O sea, perfecta, hermosa y famosa. Losa mi camisa. Así que pendientes. El jueves ya nos vamos a dar cuenta de cómo nos queda nuestra blusa, ¿verdad? Gracias, Francheca, por la visita, por mostrarnos tu colección y por enseñarnos también cómo hacer esta técnica. Ha sido un placer, de verdad. Gracias a ti. Sí, yo también. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bien, vamos a ir a una pausa. Bien, vamos a continuar con más de Lola El Salvador y tenemos una invitada especial con nosotros. Ya nos había dejado un poco abandonados, pero ¿sabe qué? Regresa con muy buenas noticias para todos porque se viene una jornada de salud gracias a Naturalma. Está con nosotros la doctora Paula Burítica. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Mire, el gusto es nuestro. Ya teníamos ratos de no verla, como le decía. Sí. Y ya mencioné que en Naturalma se viene esta jornada de salud tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Bueno, recuerda que cada mes cambiamos de jornada de salud y tenemos jornada de salud muy especiales. Ya hemos pasado por nuestra jornada de salud gastrointestinal, enfermedades cardíacas y circulatorias. Y pues en este mes de septiembre tenemos una jornada de salud muy especial donde estamos evaluando tanto a hombres como a mujeres en el sistema reproductor femenino y en el sistema reproductor masculino. Hay muchos caballeros que tienen problemas sexuales como impotencia sexual, eyaculación precoz, disfunción eréctil o también problemas y enfermedades de la próstata. O también muchas mujeres que a veces pasan por los problemas de descontrol hormonal, lo más común podríamos decir quistes, fibromas o problemas en la matriz, pero también dejamos a un lado un poco los problemas de la menopausia, los problemas del líbido sexual, que muchas mujeres en este momento pasan por situaciones un poquito difíciles y apenadas para ellas al momento de llegar a consulta personal. Y es el problema de la fertilidad, la dificultad para quedar en estado de gestación, también el descontrol hormonal que trae bastantes síntomas en nuestro cuerpo o los problemas sexuales también en mujeres. Y todo esto en Naturalma nosotros lo vamos a poder controlar, cada una de las cosas que usted ya mencionó. Claro, y recordemos que el examen Bioscanner 3D, que es lo que hacemos en Naturalma, es un examen integral. Entonces no solamente va a salir la parte afectada, por ejemplo la matriz, sino que también va a salir cómo están las hormonas, cómo está nuestro sistema inmunológico, cómo están las defensas, las vitaminas, cómo está trabajando nuestro organismo y todas las hormonas y todos los niveles del cuerpo, cómo se encuentran. De ahí podemos determinar a qué se debe el problema, por ejemplo, de fertilidad en las mujeres. Hay muchas mujeres que les encuentran problemas de fertilidad porque tienen ovarios poliquísticos, porque han pasado por un tratamiento muy largo de anticonceptivos. Otros problemas también son los problemas de matriz, grande o pequeña y todos estos problemas los vamos a detectar con el examen Bioscanner 3D y también tenemos tratamientos de medicina natural para contrarrestar estos problemas de salud, tanto en hombres como en mujeres. Hablamos, por ejemplo, de las mujeres, pero en el caso de los caballeros tenemos un tratamiento muy especial para tratar problemas de impotencia sexual, eyaculación precoz y disfunción eréctil y no hacen daño a la salud. No tienen efectos secundarios, entonces lo pueden tomar los caballeros que sufren problemas cardíacos, presión arterial elevada o problemas de diabetes, porque esa es una de las consultas más frecuentes. Nos dicen, doctora, ¿pero puedo tomar el tratamiento siendo diabético? Claro que sí, porque son tratamientos 100% naturales y no tienen efectos secundarios. Hay algo muy importante y es que en el caso de los caballeros piensan que son problemas sexuales, pero cuando realizamos el Bioscanner 3D y analizamos todo el cuerpo nos damos cuenta que aparte de tener baja la testosterona, la próstata también está inflamada. Entonces, mientras no haya un control de la próstata y se desinflame la glándula prostática, el problema no va a desaparecer porque todo va conectado. Siempre es un círculo vicioso entre la próstata, las vías urinarias y las vías sexuales. ¿Cuál es la diferencia, doctora, de la medicina natural con la convencional que ya conocemos? Bueno, lo más importante es que no tiene efectos secundarios y tratamos de contrarrestar todas las enfermedades de raíz. Hay algo también muy especial y es que con los tratamientos químicos buscamos la mejoría al síntoma, al dolor de cabeza, al dolor de rodilla, pero no tratamos la enfermedad de raíz. Con los tratamientos de medicina natural que tenemos en Naturalma y las terapias alternativas, lo que buscamos es tratar las enfermedades de raíz. En el caso, por ejemplo, de la diabetes, tratamos de mantener los síntomas de la diabetes controlados con los tratamientos de medicina natural y los síntomas como la neuropatía, la visión borrosa, los mareos van a desaparecer conforme la enfermedad va mejorando de raíz. Sabemos que para cada problema que nosotros acabamos de mencionar, la alimentación también es importante, ¿verdad, doctora? Y acá también en Naturalma cuentan con especialistas en ayudarme a tener una mejor alimentación. Claro, siempre en la consulta personal incluye la atención del especialista el examen e incluimos siempre la guía nutricional dependiendo del problema de salud. Y es una guía muy completa porque no solamente dice los alimentos prohibidos, sino que dicen cuáles son los buenos, con qué podemos reemplazar los alimentos que vamos a dejar de consumir y son dietas muy diferentes. Si es un paciente diabético va a ser completamente diferente para el paciente que tiene enfermedades cardíacas. Entonces tratamos de que la consulta sea muy personalizada, que sea una consulta integral donde no solamente salga un problema de salud, sino que salga todo nuestro cuerpo, tanto lo bueno como lo malo. Y por supuesto que integramos la nutrición, que es muy importante y hace parte de ese complemento. Siempre en los tratamientos de medicina natural deben ir acompañados con la buena alimentación y con el buen estilo de vida para poder ver la mejoría muchísimo más rápido. ¿Cuáles son los contactos de Naturalma? Bueno, la línea telefónica de Naturalma para que aparten el espacio es el 7806-7144, línea telefónica de Naturalma para que aparten su cita y su espacio, para que lleguen a San Salvador o a San Miguel, que es donde tenemos las únicas dos sedes importantísimas de Naturalma, 7806-7144 en nuestras redes sociales Naturalma El Salvador, para que puedan comunicarse y apartar su cita. Hagan su cita, de verdad que es muy importante. Me gusta que Naturalma tenga esas jornadas, ¿verdad?, en las cuales nos dan prioridad a nosotros, a nuestra salud y por supuesto conozcamos cuál es ese medicamento natural que nos va a ayudar a mejorar, ¿verdad?, y poder tener un mejor estilo de vida saludable. Ya para ir finalizando, doctora, también hay un programa en nuestro canal hermano, canal 11. Bueno, siempre, así como el espacio que tenemos en este momento donde hablamos temas que a veces no tocamos muy frecuentemente, todos los días tenemos un programa especial de Naturalma a las 10 y 30 de la mañana y a las 10 de la noche en canal 11, donde es pura información de salud, donde hablamos de los síntomas, las diferentes enfermedades, cómo se desarrollan y cómo poderlas controlar con los tratamientos de medicina natural. Entonces, invitadísimos a nuestro programa en canal 11 para que nos sintonicen a las 10 y 30 de la mañana y a las 10 de la noche en canal 11 Naturalma, donde le ponemos el alma a su salud. Y ahí podemos hacer también nuestras consultas, ¿verdad?, ya de manera más personalizada me van a poder responder. Claro, y tenemos la participación de nuestros televidentes, preguntas frecuentes, segmentos especiales como mitos y verdades, donde hablamos de frases y las aclaramos para saber si son ciertas o no, y toda la información de salud de diferentes enfermedades para que en casa se puedan identificar con estos problemas. Súper bien, doctora, muchas gracias por la visita y a la extrañábamos. Aquí por la invitación, muchísimas gracias a todos. Ahí tienen en pantalla también los contactos de Naturalma, no lo olvide, jornada de salud tanto para mujeres como para hombres. Así vamos a continuar con más de Hola El Salvador y noticias del mundo del entretenimiento. Hola El Salvador en Hola El Salvador y estoy súper emocionada porque vamos a hablar de teatro, qué se viene en el Teatro Luis Poma para que ustedes vayan, lo visiten y por supuesto la pasen fenomenal. Está con nosotros Fernando Rodríguez ya para hablarnos sobre una obra llamada Toc Toc. ¿Les suena? ¿Ya la he escuchado? Pues Fer nos va a comentar. Bienvenido Fer, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí de nuevo y con buenas noticias. Hay teatro y eso siempre es buena noticia, así es que espero que usted nos visite en Teatro Luis Poma. Hablanos acerca de Toc Toc, ¿de qué trata esta obra? Toc Toc es el tercer año que la montamos, bueno, el cuarto año justo la logramos hacer antes de que cayera toda la cuarentena y toda esta situación, la logramos hacer por última vez y la gente que ya la ha visto sabe que es una full comedia, yo diría es la comedia del año definitivamente y trata de seis personas que sufren de Tocs, el Toc es el trastorno obsesivo compulsivo por sus siglas y estos Toc, bueno, les atormentan, van a la clínica del famoso doctor que los va a curar, pero el famoso doctor tarda en llegar y van a tener que convivir y compartir ese tiempo en esa clínica y toda esa convivencia es la raíz de toda la comedia. Santo cielo, es decir que si yo padezco de alguna manía me puedo identificar con esta obra y matarme de la risa. Te puedes identificar porque la mayoría tenemos manías que no llegan a ser trastornos, trastornos cuando ya esto se vuelve un problema para vivir, que no te deja estar tranquilo y que se vuelve obsesivo a tal punto que te corta relaciones sociales, o sea de verdad es un problema clínico bastante fuerte y creo que en esta comedia se van a identificar, hay gente que de verdad tiene Tocs, ha llegado a ver la obra y dicen gracias por exponer esto, por hacerlo visible porque muchas veces se calla por miedo, por pena, por vergüenza y la gente dice gracias por exponerlo porque ahora se puede hablar a través de la comedia mucho mejor. Y podemos saber qué tipo de manías son las que están en la obra. Ponele que hay una persona que es obsesiva con la limpieza y limpia todo y ve gérmenes por todos lados y no puede ni sentarse, dar la mano, no puede nada porque todo lo tiene que limpiar. Hay otro que no soporta las cosas asimétricas, o sea todo tiene que estar simétrico y no se para sobre las líneas. ¿Cómo? Hay otro que tiene un síndrome de Tourette, que ese es más grave porque insulta y hace gestos obscenos sin querer, o sea de repente está hablando con vos y ta, ta, ta y viene una reacción inicial. De verdad, ese nunca lo había escuchado, qué chistoso. Hay otro que tiene el síndrome de, o el trastorno de verificación, o sea que tiene que comprobar todo una y mil veces. Por ejemplo, que salís de la casa y regresás porque pensás que dejaste las llaves abiertas del agua, del gas, ¿verdad? Entonces, y vas, salís y otra vez, y no estoy seguro si la cerré, la vuelvo a verificar y pueden verificar hasta 20 veces eso. Te lo juro, yo soy el de las líneas, yo soy el de las líneas, bueno mi personaje, ¿verdad? Es el que no puede tocar las líneas. Ah, pues nos sopló la Nayan, sí. Luego hay otro que tiene, luego hay otro que tiene el trastorno de contar, cuenta todo. Yo debo decir que tengo un poco de eso, por ejemplo para servirme agua cuento hasta 10, cuento muchas veces hasta 10 y lo descubrí a través de la obra, ¿sabes? Antes de eso, sí, antes de eso no sabía, pero resulta que me di cuenta que estoy contando cosas, cuento pasos, cuento horas, cuento... ¿Y si te servís un vaso con agua y te salen más conteos? ¿Hago más rápido o más lento el conteo? Ay, no. Pero te lo juro, me descubrí haciendo eso. Claro, es una manía, hay gente que tiene otro tipo de manías, ¿verdad? Hay alguien, sí, ya nos va a decir la Nayan si la suya. Hay gente que, por ejemplo, bueno, dentro de la obra también hay otro personaje que tiene el trastorno de repetir cosas, que se llama Ecolalia. Entonces, y Palilalia, que también es el repetir las últimas sílabas de las frases, varias veces. Y eso también se vuelve parte de lo que presenta la obra. Creo yo que es un cóctel maravilloso. Bueno, hay otro que es coleccionista también. Creo que es un cóctel maravilloso para que nos podamos reír y aprender también de estos trastornos. Mira, la verdad es que sí, todos padecemos de más de alguna manía, ¿verdad? ¿Cuál es la tuya? Ay, la de la limpieza. ¿La de la limpieza? Sí. O sea, no soportas. No. Y, por ejemplo, vaya, ponele yo. ¿Alguna vez te han tachado exagerada por limpiar mucho aire? Ay, sí, en la radio. Va. Porque yo llego a limpiar. Y si han dejado un teléfono por acá o algunos cables, los quito. Y si hay papeles, los voto, no me importa si dejaron, alguien dejó algo importante, pero yo los voto. Y mi compañera, la Majo, que tú la conoces, es consciente de... Porque siento que es un lugar pequeño y no puede ser desordenado. Entonces, como, ay, eso ya no sirve. Y lo voy y lo voto. Y fíjate que a mí me pasa que, por ejemplo, mi esposa tiene el de la simetría. Ajá. Porque ella de verdad le da algo físico. Si ella ve que un cuadro está un poquito así, ella no puede. Está inquieta, está intranquila hasta que va y lo pone bien. Y fíjate que... Es una cosa que la sobrepasa a veces. Me pasó algo así similar. Está el tuyo, ¿verdad, Niancy? Ya le vamos a preguntar cuál es, Benny, cuál es la tuya. Que miren, es ahora lo máximo. La canción está así que quería decirnos. Sí, cabal, es muy bonito. Es ahora lo máximo. Se van a reír, en serio, la van a gozar. Así que la tienen que ir a ver. ¿Y cuál es tu manía? Mira. Tan, 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 tan. Han visto que, o sea, lo mío todo es tiene que ir en par. En par. O sea, yo estoy escuchando música y el volumen o 12, pero si alguien le pone 13, no. Es 12 o es 14. ¿Me entiendes? Y te da algo, te da cosas. Pero me da algo. Yo necesito que ese esté en par. Tiene que ser un número par. Por eso me casé en un número par también. ¿Por qué? ¿Es en serio? ¿Tú me intenta de niña? ¿Por qué? O sea. Y me comprometí en número par de 2018. O sea, yo también. Ahí está. O sea, tiene que ser todo en par. O sea, es mi manía. De repente aquí también, si yo veo que el número está en par, no. O sea, me da algo, me da un ataque, niña, si no está en par solamente. Sí. Con permiso. ¿Cómo se le llamará esa manía? Esa nunca la había escuchado yo. Fíjate que puede ser de verificación, puede ser de contar también el numérico. Que el numérico, mucha gente a veces lo tenemos. Sin embargo, estas son manías. Sí. Cuando se vuelven un poco más difíciles para la vida, se transforman en trastornos que llegan a ser hasta obsesivos y entonces de ahí vienen los toques. Y ahora te imaginas compartir, ¿verdad?, con todas estas personas que tienen estos toques, ¿verdad? Sí, estos toques. A mí me acordaste, fíjate, con el de simetría, no sé si padezco de esa manía o es repentina por ocasiones, porque yo compré saludos a la gente de Nahuizalco que la amo, porque los mejores muebles son los de Nahuizalco. Siempre lo dije desde que fui, me compré un jarrón así, cholotón, fíjate, para la entrada de mi casa con flores. La cosa es de que yo supongo que alguien salió y medio lo movió, como yo soy el jarrón, y lo movió así. Y cuando yo llegué, me acordaste, un día que yo llegué, estacioné mi carro y yo dije, eso está raro, lo moví. Mira, no te miento, ocho o diez veces yo bajé las gradas y lo miraba así, desde la entrada de mi casa, la pachada, a que las flores se vieran bonitas, porque lo habían dejado como así. Entonces yo quería que estuviera así cuando alguien viniera entrando. O sea, de más o perfeccionista. Y me acordaste de eso, pero eso significa que la obra va a estar muy buena. Sí, va a estar muy buena, porque sobre todo estamos exponiendo estos trastornos, que son a veces cosas que no se hablan. Sin embargo, también es un buen momento para sacar el tema a la luz y que la gente que a veces está sufriéndolo en silencio pueda hablarlo, pueda decirlo y buscar ayuda, porque son trastornos difíciles también y hay que buscar ayuda de profesionales, sin ninguna duda. Nosotros estamos a partir del 23, estamos en Teatro Luis Poma, estamos ubicados en Metro Centro, en la décima etapa. No se preocupe si usted no se puede ir a las etapas, porque a veces a mí también me pasa. Usted solo ponga a Luis Poma en el Waze y le sale. Lo va a llevar a Metro y en Metro a cualquier vigilante le dice, sí, mire, dése vuelta, ahí está el teatro y ahí lo va a encontrar. Estamos a partir del 23, vamos de jueves a domingo, son tres semanas, pero no se atenga, porque como estamos todavía con aforo reducido, es posible que los boletos se agoten mucho más rápido. Estamos con la mitad del aforo y además estamos cumpliendo estrictas normas de bioseguridad. Y Fundación Poma y Teatro Luis Poma han llegado un poquito más allá, estamos pasándole pruebas de COVID a actores y actrices que se van a presentar, porque son los únicos que van a estar sin mascarilla y la prueba debe salir negativa para salir adelante con la función. Así es que de verdad seguimos cuidándonos entre todos y espero que ustedes vayan, disfruten en un ambiente que tratamos de cuidarnos entre todos. Así es y de verdad es 100% recomendado. Somos súper fanáticos del teatro y acá en Ola del Salvador nosotros queremos que ustedes también apoyen, verdad, porque esto es parte de lo local que tenemos en nuestro país y siempre lo decimos, apoyo local, crecimiento también nosotros como salvadoreños. Así que acérquese al teatro Luis Poma, nos quedamos para agendar una fecha con Tok Tok, fíjate, a ver si me voy a identificar con esa manía y qué manera más bonita también de hablar de un trastorno en realidad, de hacerlo de manera cómica, de que yo me identifique y de igual forma si hay alguien que necesita como ese tipo de ayuda, esta obra también le va a servir un montón. Sí, le va a servir para exponer un poco, para desahogarse y para reírse de algo que a veces lo atormenta. Entonces, esta obra va, como les decía, de jueves a domingo, pero estamos con las entradas en teatroluispoma.com. Es sencillísimo comprarlas, ahí va a haber marcado el distanciamiento, tenemos a la mitad del aforo del teatro y usted va a poder comprar también ahí las entradas. También si usted tiene problemas de movilidad y usa silla de ruedas, tenemos entradas especiales para silla de ruedas, es que usted puede llegar y comprarlas desde ahí, desde la plataforma o también en físico. Muchas gracias Fer, ahí están en pantalla los contactos para que usted también le tome fotografía y recuerden, en internet solo pones teatroluispoma y te sale toda la info, del jueves al domingo, ¿verdad? De jueves al domingo. Perfecto, gracias Fer por la visita. Gracias a vos. Vamos a continuar con más de Ola, tenemos una nota con información también muy buena para todos ustedes, preste la atención. Bueno, tenemos invitados especiales, señores, déjenme presentarles a Erick Sabroson, ustedes ya lo conocen, lo han visto en Ganando en Familia, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias de verdad por la bienvenida, muy contento de estar con tanta belleza, de verdad. Gracias. Una, dos, tres, belleza y belleza exótica, por supuesto, diferente, ¿verdad? Siempre belleza, pero diferente, muy contento de estar en Ola, venimos gracias a Alejía Maxisol, a contarles todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos hecho también. Siempre, Alejía Maxisol se caracteriza por las buenas promociones, por los premios, y contarles que estos partidos de la selección que pasaron, Alejía Maxisol hizo una promoción de llevar a ganadores a ver a la selecta, no a sol, no a sombra, no a platea, los llevamos a palco. Imagínate, a palco. Vamos a disfrutar el partido a palco, y de verdad que las personas súper contentas, hubo buena interacción, hubo feedback de las personas, entonces, por eso vamos a hacer más dinámicas. Raquel no fue a palco, pero sí se ganó este teléfono que tenemos acá, así que Raquel, bienvenida a Ola El Salvador. ¿Cómo estás, Raquel? Contanos un poquito acerca de esta dinámica. Bueno, un gusto estar aquí. Esta dinámica, en Facebook hicieron una publicación que, si le atinábamos al marcador de El Salvador y el Canadá, nos estaríamos llevando un celular de premio. Entonces, yo fui la afortunada de ganarme ese celular. ¿Le fuiste en contra, El Salvador? Sí. Mira, la misma pregunta le hice yo, ¿por qué en contra? Si la mayoría siempre es como, no, gana El Salvador, hoy gana El Salvador, gana El Salvador, ¿por qué en contra? Es que en estos dos últimos partidos, como te estaba comentando, que había quedado cero a cero. Entonces, como Canadá ya le había ganado a El Salvador, entonces dije que El Salvador cero y Canadá tres. Mira, y de eso se trata también las apuestas o el igual, ¿verdad? Poder decir la dinámica o atinarle al marcador también en todos los partidos, todo puede pasar. Tanto gane o pierda o empate también y qué chivo. Hablanos, ¿cuál fue tu premio? Pues me gané un celular Xiaomi, gracias a Lejía Maxi Sol. Súper chivo, ahí lo tenemos, ¿qué otras dinámicas hay? Sabrosón. Mira, vienen un montón de dinámicas, pero le vamos a entregar el celular a ella. Aquí está el aplauso, por favor. Le entregó oficial. Gracias a Lejía Maxi Sol, se lo ganó. Eso es lo bueno de darle like y seguir las redes sociales de Lejía Maxi Sol porque hay muchos premios. Vienen muchas promociones, viene el partido de México contra El Salvador, vienen más partidos. Y ahí también los vamos a llevar a palco. Y como los salvadoreños somos soñadores, siempre tenemos esperanza. Primero, Dios, si la selecta llegase a ir al mundial, también llevamos ganadores a Catar. Exactamente, aunque no, podemos llevar ganadores a Catar si la selecta pues de repente pueda clasificar, aunque sea haber un partido, aunque sea, pero... Sí, nunca hay que perder las esperanzas. No hay que perder las esperanzas. Si clasifica, señores, cualquier salvadoreño se puede, obviamente cumpliendo los requisitos, ¿verdad? Me imagino que va a ser mayor de edad, entre otras cosas. Puede irse a ver la selecta a Catar. Primero, Dios, esto gracias a Lejía Maxi Sol. Contarles que la dinámica en la que ella participó fueron más de dos mil comentarios y solo acertaron nueve. Nueve personas con el marcador. Ella fue una de las nueve. Ahí está en la página de Lejía Maxi Sol la transmisión que hicimos en vivo. Ahí puede ver cuando hicimos el sorteo. Solo nueve acertaron. De los nueve, ella fue la afortunada ganadora. Y acá en Hola, bueno, felicidad, disfruta tu celular. Gracias. Lo primero que tienes que hacer cuando lo estapes es darle like a la página de Lejía Maxi Sol, Ganando en Familia, y Hola El Salvador, Canal 12, todo, ¿ok? Sí. Vamos a seguir participando en otras dinámicas, Raquel. Sí, claro que sí. Siempre he estado ahí pendiente de las dinámicas de los diferentes programas. Sí, bien. Hacenos la invitación entonces para que los vean, que los siguen en redes sociales y que participen. Ok, bueno, sigan la página en Facebook, en Instagram, la red social que más les guste, y obviamente también tienen que seguir a Lejía Maxi Sol. Bueno, ahí estamos en Ganando en Familia en TikTok, también ahí nos podemos hacer locuras, y vienen muchas promociones, muchas dinámicas. De repente se puede ganar tablets, celulares, se puede ganar viajes, no sé, lo que se nos ocurra. Lo importante es que participe, esté pendiente, porque vienen muchos premios. Perfecto, ya puede participar gracias a Ganando en Familia, o sea que digamos que son varios premios, no es uno solo. Te ganas ir a ver estos partidos, te ganas premios así como el de Raquel, y ojalá la selecta pase mundial. Ya mencionó viajes. Para que también usted se pueda ir de viaje, ¿verdad? Sabro, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio, y como siempre, pendiente de las redes sociales de Lejía Maxi Sol. Vienen muchas sorpresas, ya vio, ya se ganó el celular, usted se puede ganar un abrazo mío. Una foto conmigo. Una foto conmigo, hacer un TikTok con el TikTok de la familia. Muchas gracias chicas, de verdad, y vamos a estar en sintonía, vamos a seguir regalando más premios. Raquel, nuevamente felicidades, disfruta tu celular. Felicidades Raquel. Muchas gracias por darnos las oportunidades de estar aquí, y gracias a Lejía Maxi Sol. Buenísimo, gracias a Lejía Maxi Sol. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambien, ya regresamos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir mi vida mal, no llena de bondad. Saber o tu valor, te lleva a explorar todo tu poder. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Buen día, gente. Ay, tenemos más invitados especiales aquí en Hola El Salvador, estamos súper contentos de recibir a la familia del vencedor. Se encuentra conmigo Alexandra Solís. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Muchísimas gracias, súper contenta como siempre de estar acá, y con muchas cosas buenas, como siempre vencedor, trae para todos sus clientes. Mira, a mí me encanta, porque venimos a hablar de belleza. De verdad. Este es nuestro espacio entre chicas de poder disfrutarlos. ¿Y ahora qué traen? Bueno, ahorita tenemos unas súper promociones de independencia. Todos los productos de Novex, que es una marca brasileña, libre de sales, sulfatos para venu, que quiere decir que si tenemos alisado, si nuestro cabello está tinturado, decolorado, no hay ningún problema, podemos ocuparla. Y la promoción es que dos champú al precio de uno, y dos tratamientos de 400 gramos al precio de uno también. O sea que están al dos por uno, básicamente. Al dos por uno. Sí. Vaya, si queremos recuperar nuestro cabello, ¿verdad? Por algún maltrato que le hemos hecho, a veces le pusimos algún químico que nos lo arruinó, nos hicimos unas mechas. Si no pudimos después de vacaciones recuperar el cabello, porque fuimos a la playa, o generalmente por los rayos del sol. O demasiado plancha, secadora. Este es el momento de aprovecharlo. Perfecto, ¿no? Y hasta podemos regalar, o sea, vamos con una amiga, para vos, para mí, uno no va a salir gratis, compramos ahí. Claro que sí. Y ahorita hay precio, ¿verdad? Y lo buenísimo es que tenemos para todo. Tenemos para cabellos que tienen alisado, que está el de queratina, por si tenemos la hebra débil, por tanto planchado, está el de bambú, el de oliva, que nos ayuda a la hidratación. Y uno de nuestros éxitos, que es el Santo Black, que es para cabello rizado, es para memorizar cachos, así que es momento. Ay, súper. No, yo creo que siempre es bueno invertir en nuestro cabello, ¿sabes? Y llevarnos, y aprovechar este dos por uno, es lo mejor que puede haber, porque nuestro cabello no solamente necesita que sea reparado, sino que también necesita hidratación. Es el mantenimiento. Entonces, qué mejor de llevarnos los dos, ¿verdad? Claro que sí. Este es el momento, señores. ¿Cómo podemos hacer para visitar todas las sucursales del Pensador? Son un montón. Me encanta que estén más cerca. Ahora tenemos 10, se las voy a nombrar. Tenemos en, bueno, en Plaza Mundo Soyapango, tenemos dos, en Primera y Quinta Etapa, tenemos en Plaza Mundo Apopa, en Esquina, en Escalón, en Salvador del Mundo, encima Loma Linda, quiero ver, Santa Elena, Metro Centro y El Centro. Y muy bien, ahí están todas estas sucursales para que usted vaya. ¿Van a tener algún horario especial el día de mañana? Claro que sí. Ahí es de revisar las redes porque va a ser variado, las que están en Centro Comercial y las que estamos afuera, pero todas las sucursales vamos a abrir. ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? Claro, como Vencedor Beauty y si no pueden visitarnos, pues pueden llamar al 7840 4100 para los envíos a domicilio. Recuerden que no hay un monto mínimo de compra. Es el Beauty to Go, ¿verdad? Sí, el Beauty to Go. Que podemos aplicar ahí y a mí me encanta porque a veces no tenemos tiempo y ahora ya se está haciendo un poquito más de tráfico y una gran carga vehicular en ciertas horas y queremos llegar al vencedor, pero puede ser de que no lo logremos. Entonces, a través del WhatsApp podemos hacer nuestros pedidos y no solamente vamos a encontrar esta línea de Novex, sino que hay un montón de cosas. Tenemos una variedad de más de 12 mil productos, así que nos podemos dar gusto buscando planchas, cepillos, cremas para peinar, extensiones, pelucas, bueno, de todo. Ahí ya no es una tienda exclusiva para mujeres, sino que también los hombres, hay una línea exclusiva para ellos que es la de goodies y también pueden buscar ya cera para barba, champú, acondicionadores, exclusivos para ellos. El 3 en 1 también, ¿verdad? Sí, es buenísimo. Yo creo que la mayoría opta por eso, el 3 en 1. Sí, es más práctico para ellos. Mucho más práctico, así es, así que usted ya sabe, ¿verdad? Si mañana se quiere dar una vuelta, puede hacerlo, solamente hay que estar pendiente de las redes sociales para que vean los horarios, ¿verdad? Sí, y mañana va a haber una oferta exclusiva para el 15 de septiembre, que es por compras mayores de 15 dólares, van a recibir el 10%. ¿10% de los cuantos en la compra final? Sí. Buenísimo, o sea que nos vamos a dar gusto viendo, así que hay de todo, hay para el rostro también, las mascarillas. Y ya vinieron unos kits de faciales que a toda la gente le encantan y se van súper rápido porque son siete pasos y están en un solo kit, así que... O sea, ¿un solo producto? No, son siete botecitos. Ah, son siete botecitos. Cada uno es un paso, pero es espectacular, a toda la gente le gusta porque viene el exfoliante, la crema, el tónico, el de hidratación y todo es una maravilla. Súper bueno, hay que aprovechar ese 10% de descuento que van a tener mañana y aparte, esta promoción del 2x1, ¿hasta cuándo llega? Hasta el 16. Hasta el 16. Ok, tenemos chance entonces. Hoy, mañana, jueves, para que podamos aprovechar este 2x1 en los tratamientos. Estas son líneas de shampoo también. Es shampoo y tratamiento. Shampoo y tratamiento para todos los tipos de cabello, para la necesidad que usted quiera. Sí, porque si usted lo tiene deshidratado, puede agarrar el de hidratación, si lo tiene maltratado, ya sabe, hay que... Hasta los colochos, eso me encantó. De los rizos. Sí, de los rizos porque ayuda a definirlos. A veces uno cree que cuidar el rizo es súper difícil, pero con los tratamientos de Novex, el shampoo y las cremas para peinar, se facilita bastante el estilizado. Hasta acrílico. Si usted tiene un salón, también puede ir a buscar todo. Sí, puede buscarlo. Si no sabe de pronto, quiere emprender, pero no sabe en qué, nosotros podemos ayudarle con asesoría de qué productos son los que la gente más busca y así poder comenzar con algo pequeño. Buenísimo, Alexandra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Repetimos nuevamente el número de teléfono y las redes sociales. Bueno, pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Vencedor Beauty y al 7840-4100 y al 2263-2263. Perfecto. Ahí tiene los contactos para que los anote. Están apareciendo en pantalla también. Y aproveche esta promoción el día de mañana, 10% de descuento. Y hasta el 16 llega esta promoción del 2x1. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, con gusto. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos con más. Aquí en Hola El Salvador se ha llegado el momento de hablar de veterinaria. Por supuesto, usted seguramente quiere conocer respecto a la vacunación de sus mascotas. Esto es un tema muy importante y delicado también del cual debe de prestar atención. Por eso vamos con la siguiente cápsula. Amigos de Hola El Salvador, bienvenidos a su cápsula de veterinaria. Hoy me trasladé a veterinaria gigante. Vamos a estar abordando el tema de vacunación para perros y gatos. Así que acompáñenme y aclaremos todas esas dudas. Y ahora nos encontramos con el doctor Pinto y vamos a desarrollar el tema del plan de vacunación en perros y gatos. Doctor, bienvenido a las cámaras de Hola El Salvador. Muchas gracias, Nancy. Muy amable. Pues todo bien. Gracias a Dios aquí con un modelo, un excelente modelo pascal. Y nos va a servir también para ir más o menos explicando zonas que se pueden hacer vacunaciones y también hablar un poquito de los planes de vacunación de las mascotas, tanto de perros como gatos. ¿Cómo funciona este plan de vacunación desde que nos entregan al cachorro? Exacto. Es bien importante. Es importante. Siempre es más importante un centímetro que trae la vacuna de prevención a 15, 30, 100, 200 litros de producto o tratamiento que se aplicaría cuando se enferman. Entonces, evitamos con un centímetro quitar malestares o evitar llegar a malestares a la diferencia de estar poniéndole 300, 1, 500 litros de medicamento para curarlos. ¿Cuál es la primera vacuna que se debe poner? Ok. Es bien importante en ellos recalcar que a los perros, por lo menos desde los 8 meses, perdón, perdón, del mes y medio de edad, ellos pueden comenzar con vacunas, pero desparasitante se pueden aplicar inclusive desde 7, 15 días de nacidos. Hay productos que son tolerables y se pueden aplicar a ese nivel. Si no, al mes o mes y medio de edad comienza su plan de vacunación con desparasitante y vacuna parvovirosis. La vacuna de parvovirosis es un virus bastante mortal en cachorros principalmente y es un virus que va a atacar bruscamente, puede ser el corazón y puede ser mortal. Puede provocar una miocarditis, no da sintomatología y puede ser fulminante. En lo más común es diarrea, vómitos y sí es bastante mortal en cachorros. Entonces, problemas de diarreas, problemas incluso no tanto respiratorios, pero se puede complicar y es bien importante la parvovirosis en cachorros. Lo principal hay que estar pendiente de que los primeros cuatro meses va a ser casi que cada 15 días un refuerzo. Hablando justo de lo que me comenta, a los 15 días vamos con un refuerzo de vacuna de parvovirosis y vamos una vacuna quíntuple, perdón, ocupamos una quíntuple que en realidad es una vacuna que lleva parvovirosis, lleva moquillo, hepatitis, leptospirosis y parinfluenza. Y reforzamos desparasitante también. ¿En qué momento llega la vacuna contra la rabia? Buena pregunta, justo. En ese momento vamos, pero hay unos refuerzos posteriores de parvovirosis que es quíntuple, posteriormente a la segunda visita que tienen ellos. Y después de esa quíntuple vamos a los 15 días, ya tendría que tener tres meses. A los tres meses se aplica la vacuna de rabia y esa vacuna de rabia yo personalmente la recomiendo cada 10 meses, porque de hecho ha vuelto un poquito a estar circulando un poquito el virus de rabia en algunos sectores, entonces yo aconsejo que cada 10 meses se vacune de rabia. Doctor, podemos hablar un poquito acerca de las dosis. ¿Las dosis de estas vacunas es lo mismo en razas pequeñas, medianas y grandes o varían? Totalmente, y es una pregunta muy acertada porque a veces pueden pensar que va a ser más cantidad en un perro pequeño. Lo mismo que este niño tiene que ocupar de un centímetro para su vacuna quíntuple, su vacuna de rabia, lo mismo va a recibir un perro de 115 libras. Muy bien. Doctor, ¿podemos mencionar en cuáles áreas es la vacunación en los perritos? Normalmente ellos tienen unas zonas que pueden ser viables para poder aplicar y en estos casos pues siempre ocupamos partes sucutáneas, partes sucutáneas. Hay vacunas que vienen determinadas para cada zona, vacunas intramusculares se pueden ocupar, pero normalmente recomendamos lo que son sucutáneos y pueden ser zonas intramusculares, esta parte del muslo y pueden ser sucutáneas en todas estas partes de acá. ¿Hay algunas reacciones que pueden dar las vacunas? ¿Algunos efectos secundarios? Probablemente veamos que nuestros cachorritos están como decaídos. Es principalmente la rabia. La rabia suele dar reacción un poquito y da un poco de temperatura, fiebre. Normalmente si usted se fija la nariz de este nene está con humedad y eso significa que está bien. Cuando hay resequedad posterior a una vacuna o no necesariamente a la vacuna, cuando hay una resequedad es porque hay temperatura, es posible que tenga fiebre. Y eso puede provocar la vacuna de rabia o más de algunas vacunas pueden provocar irritaciones en la zona. Yo no aconsejo las vacunas como tales, ponerlas intramuscular a pesar de que a esa vía vienen, pero sí se recomiendan más que todo sucutáneos. Muy bien, perfecto. Ahora nos podemos pasar al esquema de vacunación en gatitos. Gatos es igualmente también importantísimo, importantísimo. Hoy la cultura ahora de gato es amplia y es exageradamente como tal cual nos decían los doctores que venían a charlas, y nos decían, ojo, los gatos son las mascotas del futuro. ¿Por qué? Porque tienen su comida, su agua, no molestan, uno puede salir y se quedan al mismo lugar donde se va, estos niños no. No, no, no. Estos demandan atención. Este es bien dependiente. Y el gato, él, por ejemplo, usted es la dueña de él y él es mi ama, pero el gato no. El gato llega a una casa, él es el dueño de la casa. ¿Hay alguna enfermedad que los gatos le puedan pasar a los perros? No. Bueno, hablamos de rabia. Rabia sí, puede ser trasladado, incluso igualmente parasitosis, pero en gatos el plan de vacunación sí es bien importante, súper importante. Ellos necesitan igualmente iniciar al mes desparasitante. Mes y medio se pueden iniciar con, hay una triple felina. La triple felina es panleucopenia felina, rinotraqueitis y calisivirus. Son enfermedades bastante fuertes y es importantísimo también que el amigo que está escuchando y viendo estos consejos los tomen porque esas enfermedades pueden ser muy mortales. Doctor, y ya para ir finalizando las últimas recomendaciones, quizás hacer conciencia a las personas del plan de vacunación en los perros y gatos porque a veces tenemos mascota pero no nos hacemos responsables de ellos. Es muy importante eso, el tener una mascota es una responsabilidad, de verdad, no solo es por la belleza. Miren, aparte de una relación de una mascota, quien gana somos más nosotros, mucho más ganamos nosotros. O sea, ellos cinco veces salimos, cinco veces nos va a recibir contentos. Cinco veces salimos y el novio o la esposa nos va a recibir y, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué se te olvidó? ¿Por qué volviste? ¿Qué estás pensando? Y ellos no. Entonces sacamos mucho más provecho en eso y la vacunación es importante. El gasto que se va a hacer, por decir, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares de una vacuna a 40, 100, 200 dólares de estar en un hospital recuperándose. Totalmente, doctor. ¿Los contactos dónde están ubicados? ¿Las redes sociales? ¿Números de teléfono? Perfecto, estamos en la 93 Avenida Norte, es Veterinaria Gigante, Colonia Escalón, 2264-1686, 2264-3187. Y creo que dejaremos, como en Ayanzi, lo que son las redes sociales para que tal vez las puedan publicar. Claro que sí, lo vamos a poner aquí en pantalla para que usted ya las anote, haga su cita. También los contactos van a aparecer en pantalla para que usted haga su cita, ¿verdad? Agende y trate a su mascota como tal. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a continuar con más de Hola. 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 Yo creo que más enamorada no pude quedar, fíjate. Me encantó ver a mi pacallito. No, la verdad es que el tema de la vacunación, a mi pacallito, dije yo. Mi pacallito. Esto, niño. El tema de la vacunación es súper importante, desde cachorritos, ¿verdad? Hay que cumplir todo un esquema de vacunación y lo importante es que seamos puntuales en ese esquema y que lo cumplamos. Porque de ahí vienen los refuerzos hasta el siguiente año. Yo creo que es tedioso, así como lo mencionaba el doctor, que es tedioso de repente cuando tenés a un cachorrito, porque sabes que las visitas son seguidas al veterinario, un mes, 15 días, que es para citación, que esto y lo otro. Pero una vez termines ese esquema, te quedas más tranquila y ya las visitas son cada cuatro meses o probablemente seis hasta el siguiente año. Así que si usted estaba pensando en tener un nuevo miembro de la familia, ¿verdad? Si usted estaba peludo, tener una mascota, ya sea perros o gatos, en esta ocasión conocimos, ¿verdad? Cómo es el esquema de vacunación en un perro y lo que conlleva, la responsabilidad que se necesita, porque eso es también una parte primordial, saber que también si vamos a tener un perro en casa, este merece tener estas vacunas que nosotros acabamos de escuchar en nuestra cápsula veterinaria. Así que esperamos que hayan aprendido con nosotros y por supuesto, ¿verdad? Que todos los martes estén atentos porque los martes nos convertimos pet friendly y hablamos temas de mascotas. Así es, con esto vamos a continuar con más de Hola. Como era, creo que era así, roditas, así. Yo he visto así, que le hacen así. Ay, mire, se nos acabó el tiempo, es martes, esperamos que todos ustedes la hayan pasado muy bien, les haya gustado el contenido que brindamos para ustedes en esta mañana. Y mañana, miércoles, 15 de septiembre, llegamos a nuestro bicentenario de independencia patria. Mire, desde 1821 hasta mañana, ya, estos 200 años, ¿verdad? Y los vamos a estar celebrando acá en Hola, El Salvador, no se lo puede perder porque hay muchas sorpresas buenísimas. Programa especial el día de mañana, 8.30 en punto. Ahí nos vemos, se suscita con nosotros. Gracias por habernos acompañado ahora. Bye. Y tíralo en el mar.